Saludos viajeros, estamos aquí con por supuesto análisis de las cartas de la mini expansión de Heroes of Rivenbrand y hoy me acompaña como viene siendo tradición y como a mí me gusta Sai y Mipper. ¿Qué tal estáis? ¿Tenéis ganas de analizar las cartas nuevas? Decidme, ¿cómo estáis vosotros? Por cierto, Sai no puedo hablar mucho porque está con la pompa más, así que empezamos a Mipper. Pues a mí me gustan mucho las cartas y vamos a analizarlas un poquito pero ya veréis de que son muy bonitas todas. Termina la frase. Pues muy bien. Esperad, que eso me estaba cerrando la nariz. No, un poco. El resumen de las cartas es que no hay nada y me estás enfocando a la aso que yo, pero sacando esa, un poco normalista, sin mucho soporte directo realmente a arquetipos buenos. Así que... Mini tranquilito, ¿no? Mini de para luego, ¿no? Podríamos decir si acaso. La típica. La típica. La típica. La pasión siguiente y después pasa... La pasión siguiente o dentro de cuatro, lo que le quieran. Pues sale como en Y, ¿no? Tres pasiones, pues. Sí. Pues vamos a empezar por las cartas neutrales, que son las cartas que van a tener más impacto en todos los mazos. Evidentemente, son neutrales, las pueden meter en todos los mazos. Y aparte, sobre todo la dorada, vais... Os va a recordar una carta que tenía mucho impacto hasta hace muy poquito, ¿vale? Así que... Por eso... Dos meses. Dos meses. Exactamente, dos meses. Pues empezamos con Llama y Cristal. Pues ha vuelto Llama y Cristal. Esto fue por un asunto de votaciones. Se eligió Llama y Cristal. Pues vuelve con un texto diferente. Números un poco diferentes. Y ilustración espectacular, como siempre, ¿no? Esta carta, la ilustración es increíble siempre. Seis, seis, por seis, legendaria, tiene guardia, no puede ser elegido para recibir efectos enemigos, preludio, inflige seis de daño a un combatiente enemigo. Otro combatiente enemigo al azar, no podrá atacar hasta el final del turno del oponente. Última voluntad, invoco una llama de encadenas y una cristal encadena. ¿Qué son estas? Bueno, pues, la llama de encadenas, veis que son bichitos básicos, muy antiguos, ¿vale? Y la cristal encadena. ¿Qué pasa? Que si sobreviven, lo cual es bastante complicado, se convertirían en la llama de cristal clásica, ¿vale? Recordemos que la llama de cristal clásica era bastante poderosa, tenía asalto, bueno, tenía asalto, pegaba un área, ¿verdad? ¿De daño? No me acuerdo ahora. Tiene asalto, es una 7-7 que pega a 7 en área. 7 en área, ¿no? Una barbaridad por ella misma. Claro, tenemos una carta que es un buen combatiente con guardia, ¿vale? El no poder ser elegido perfecto enemigo está bastante bien, es más difícil de eliminar. Y esa habilidad de eliminar a un bicho haciéndose de daño y bloquear al otro, pues, puede venir muy bien para mazos lentos, ¿no? Aparte, si la destruyes, tienes que tener cuidado con el otro dos bichos, porque aquí si no te saca la llama de cristal. Entonces, hace un bicho que tiene bastante valor. ¿Qué te parece, Nipar, esta nueva llama de cristal que ha vuelto? A ver, es como tú has dicho, una carta lenta, porque estamos hablando de que cuesta 6, no hay forma de bajar el coste, ya que es una carta neutral, no está dentro de una clase que, digamos, le puede bajar el coste, pensando en ello. Ahora mismo no hay mecánicas para poder hacerlo, no tiene atajos ni cosas por el estilo. Entonces, obviamente es muy lenta. Pero, lo curioso que tiene ella es de que, como bien has dicho, las habilidades que tiene, el preludio hace 6 puntos de daño a uno y a otro lo inutiliza. Puede ser al mismo el que le ha hecho daño si solo hay un bicho. Porque es simplemente de que haces el 6 de daño a lo que tú escoges y después, aleatoriamente, en lo que queda en la mesa, lo inutiliza. Así que puedes hacer esa doble jugada en ese sentido, de que una carta quede bastante molesta en ese sentido. Y viene bien contra algunos enfrentamientos de bicho trones y cosas por el estilo. También el tema es de que es un muro increíble. No puede ser elegido para recibir habilidades, por lo tanto, tiene que morir por combate directo o por áreas y tiene 6 de culo. Es muy difícil que un área pueda matarla así porque sí. Y también tenemos el tema de que cuando ella muere, te deja caer a las dos lolis estas que fabrican después a la otra. Y lo importante que tenían estas lolis era que lo difícil era que sobrevivieran un turno. Tú lo jugaras por coste 3, es una burrada, sobrevivían un turno y al comienzo del turno, entonces se transformaban en llama y cristal. ¿Qué pasa? Que esto, normalmente tú cuando la juegas, va a quedar ahí. En el turno el rival la tendrán que matar. Y después, o limpian a las dos, o aparecerá al comienzo del turno un bicho trón 7-7 con asalto y que hace áreas en la mesa. Así que te estás prácticamente obligando a matar a las otras dos después. Y una tiene uno de culo, es la fácil de matar, pero la otra tiene dos. Ya estamos hablando de dos cuerpos con tres puntos de vida repartidos entre dos. Entonces, es una carta complicada a la hora de enfrentarte a ella. Muy lenta y seguramente para mazos que quieran controlar y todo lo demás, que vamos a ver algún apoyo para control en las demás cartas, pues esto esté bien. Pero claro, estamos hablando de lo mismo. Es lenta, bastante lenta. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿Te parece interesante esta nueva llama y cristal? ¿La ves juego? A ver, es curiosa como menos. Tiene un efecto disuasorio, que es como un poco como el del barco, ¿no? Que lo matas y sale algo peor, si no puedes limpiarlo. Como si lo puedes limpiar, da igual, pero si hay problemas para limpiar esos bichitos que al final son pequeños, ¿no? Igual que los tres fantasmas. Pero claro, si no se puede, te genera un problema peor, que te genera no tradear esto, pero esto es un 6-6, no es un 3-1. Y encima tiene guardia. Y encima tiene guardia, o sea que si no lo matas, no puedes. Exacto. Entonces, si se puede acelerar con el gato este, el dorado. Ay, es verdad, sigue estando. Porque es para costes 5 o más, ¿no? Sí, es verdad, sí, 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 me acuerdo. Puede nerfeo, así que se puede, y con el Evo simplemente la vuelves indestructible encima. A efectos. Cierto, cierto. Fuera fácil de tradear. Y tal, la otra sería revivirla, ¿no? Creo que Shadow no tiene muchas formas fáciles de revivirla, pero bueno. No, creo que no. No, de este coste no. Hay reanimaciones, hay una reanimación 7. Casi todos son 5. Hay reanimación 7. 7, ¿no? 7 es la que hay. 7, ¿cuál es? El hechizo que saca un reanimación 2 y con aumento saca el de 7, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Si saca el de 7, la de 6 la saca también. Ya, pero el de 7 ya estamos hablando de que hay otras muchas cartas en Nigrobante. Bueno, no sé. Tampoco tantas. Eso es complicado, a lo largo de eso. Sobre todo si hubiera forma de sacar 2 a la vez, ya sería un problema. Ahí ya sería entre. Sí, ya sería más. Ni tampoco es la gran cosa. Bueno, es que decir que no es la gran cosa. Son 14 daños, sí, pero el área pega a la cara también. No sé si le dije. Si en Nigrobante la podría sacar en turno 5, pero claro, sin peludio. Me parece un poco mucho para lo que hace. Esto en arena sí que es bueno. En arena sí. En arena te gana la partida. Pues muy posiblemente. A ver, obviamente si el otro no puede lidiar, sí. Pero, ya está. No sé, un poco rara. Quizá pasa como el anterior, que encuentra un deck random que le sirve. Sí. Y que acaba comiéndose un de feo. Y que acaba comiéndose un de feo por jugarse como se tiene que ver. Siempre carta rara en dimensional. Que es lo más raro que hay. Eso es verdad. Vamos a ver. Y vamos con la otra. Esto te puede beneficiar de Highlander y tal. Sí, quería decir algo más. Ni perder la carta mía. No, era simplemente añadir esa última cosa. Vamos ahora a la más importante de todas las cartas. Pues sí, una carta muy, muy importante. Tenemos a Suki y Shori, las mellizas. Por 3, 1-1-1. Bueno, como he dicho, parece que no lleva mucha atención, ¿no? Pero bueno. Preludio. Roba dos cartas. Y aquí ya empieza así. 1-1-1. Por 3, que roba dos cartas. Suena ok. Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente. Restaurado de defensa a tu líder. Y 2 pps. Si aún no puede evolucionar, tu número de puntos de evolución es 0. ¿Os recordamos? Hace dos masas. Un hechizo. Costa 3. Dos. Bladeado. Hacía exactamente lo mismo. Esto es lo mismo, pero es un combatiente 1-1. En algunos casos era mejor. En otros casos era peor. Pero, es cierto que ese hechizo era muy bueno. Había un mazo que necesitaban robar y lo usaba muchísimo. La capacidad de curación que te había hechizo. Ese hechizo no era nada despreciable. Y esto va a ser cambiar el juego totalmente. Esto es una carta que cambia el meta sí o sí. Lo aclamo. ¿Qué te parece, Niper? Que vuelva el ángel en forma de combatiente. A ver. En forma de combatiente me parece más que es una forma de limitarla en la mayor parte de los casos. Cuando se fue el ángel hay que tener en cuenta que tuvimos a Kirie. Kirie es coste 3 también, es neutral y tiene dos robos. Lo que pasa es que tienes que evolucionar por el camino para hacerlo de recuperar los pps y hacerle segundo robo. Y no tiene la curación de por medio. Acabia te deja un 5-5 con guardia bastante molesto. Y tiene sinergias con ciertos mazos. Esto es exactamente lo mismo que el hechizo, pero sin la ventaja del hechizo. Me explico. El hechizo funciona muy bien para, en rúnico, cargas mágicas y su hechizo, que ya acabo. Y el tema de que sea un combatiente te implica que tienes que tener un hueco para poder jugarla. Entonces, tienes que también dejar a un bicho en la mesa, que es cuando la juegas a ella. Eso puede facilitar ciertas mecánicas de tus rivales, de que tengo que estampar algo, tengo que tener un objetivo para lanzar algo. Así como muchas otras habilidades. Entonces, tienes ciertas contramedidas que se pueden aprovechar en contra de esta carta, pero es recuperar al ángel. Y el ángel, la curación esa, como tú bien has dicho, las curaciones están muy muy rotas en este juego. Y esto es un Kyrie que no te requiere evolucionar, te requiere tener más puntos de evolución, eso sí, pero es igual que el ángel. Pero es que además estás curándote en el proceso. Y eso es una maldita burrada. Y no te impide hacer un Kyrie y esto al mismo tiempo, porque estás evolucionando al otro, no a ella. Ella, por ser jugada, ya hace las cosas. Entonces, es un cartonazo con ciertas contramedidas. Sí, con cartonazo. ¿Qué le parece a ti, Sai, que vuelva esto? Dado dos meses después, nada más. Dolor, la verdad. También te digo, es un poco necesario. Siempre que ha habido poco robo en Shadowverse, en el formato, digamos. Ha pasado sobre todo cuando estaba la... ¿Cómo se llama? Fue de las primeras que nos dimos cuenta que las costes 3 roban 2, son buenas. ¿La barda? Era la 1 o 2. La bardo esta, ¿no? Era la barda, ¿no? Sí. Sí, la barda, la barda. Era peor que esto. Era por 3, 1 o 2. Roba, la agua, roba. Sí, era peor, sí. Y cuando se fue, fue una debacle. Verdad. Sí, una debacle. ¿Cuánto se fue Ángel? ¿Está siendo una debacle, entre comillas? Porque es un efecto dominó. Por culpa de que se va Ángel, Goz está más fuerte de lo que debería. Porque hay menos mecánicas del segundo. Sí. 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 Tenemos a Kirie. Y los decks que aprovechan a Asuka y Shiori aprovechan también a Kirie. Entonces vas a tener, sobre todo en tema de Mirror, son partidas que lleven ambos. De que el que tenga, que vaya segundo, este es casi mejor. Porque va a poder hacer a Asuka, Kirie, robar 4 cartas y le sobran 2 PP. Guau, es verdad. Y Metatron, en caso de que no tenga Kirie. O sea, hay muchas mecánicas. Y sobre todo, el que más va a aprovechar esto es Evo Portal. Por mucho. Evo Portal aprovecha mucho el tema de cartas que recuperan PPs. La eficiencia de PPs, ¿no? Sobre todo. Sí. Evoluciones por 1. Evoluciones por 2 PP. Todas gratis. Kirie se recupera PP. Y vale. Y recupera PP. Y ni hablar de la carta más importante, que es el Shin, ¿no? Que cuenta todo en 3. Es cierto. Y si hay algo que caracteriza a este deck es no encontrarse las cosas. Con esto ya, si no encontrar las cosas, mi vida ya... Ya no hay un problema. Esto va a entrar claramente sacando a la peor carta del deck, que era Bad Kata. Que cumple el mismo rol. Mejor. Sí, esto es mucho mejor. Literalmente lo cumple mejor. Sí. Y poco más, la verdad. Por fuera de eso, es Word. Word también aprovecha esto. La diferencia clara que tiene con Ángel, que es obvia, que esto es un combatiente medio de un hechizo. Entonces, porque era hechizo... La clase que querían robar cartas, llevan cualquiera de las dos. Pero después estaban las cartas que querían... Las clases que querían un hechizo. Como era Rune. Que Ángel en Rune estaba por 300 de los decks. Ahora están en las clases que quieren un combatiente. Por eso es o portal. Exacto. Cephi. Cephi, sí, es verdad. A cobayas... Esto le viene bárbaro. El problema de las cobayas no es la que faltan cartas. Es la mecánica en sí, pero bueno. Ya, sí, sí, sí. Si querías jugar Cephi, juega esto, 100%. Y clases de Word, básicamente. Muy bueno esto. Después Benjans probablemente la use, porque Benjans es mucho de robar para encontrarte tus cosas. ¿Sabes? Es que eso es la mejor carta. No aguantamos dos meses sin esto. No hemos aguantado. Sí, sí. Han visto que hace falta algo de esto y... Yo no sé si lo tenían ya previsto. Pero... No lo han metido. En plan... Bueno, lo metemos ahora. Quizá no lo tenían ni previsto, ¿eh? Y han dicho, tenemos una carta para luego que sea la del Ángel y han visto que el juego ni está o algo así y la han metido y ya está. No lo sabemos. Eso no lo sabemos. A ver, es que tiene las dos mecánicas más rotas del juego que robar cartas y cubrarte. Sí. Y bueno, las tres. Y recuperar PP. Exacto. Las tres mecánicas más rotas. Ahora, preparar PP no es la más rota, es descontar PP primero. Sí, exacto. Descontar PP primero, pero por obvio, porque... Es el mismo resultado, pero menos requisito. Si esto costara uno, sería mejor que recopere dos PP, es algo que juegue Bajamund. Supongo. De hecho, para Bajamund de Aron también esto es bueno. Es verdad. Sí, también destacaría de que esta carta, por ejemplo, para mazos emergentes que no tienen todo el protagonismo, pero siguen siendo útiles, por ejemplo, máquinas. Máquinas también se beneficiará bastante de esta carta. ¿Por qué sí? Y se podrá quitar alguna cosilla. Es que no tiene mucho espacio máquina en sí. Sí. Sí, pero esto no pesa en absoluto, y te estás robando una burrada para ese mazo. Incluso para el oso te viene bien, el tema de recuperar PP. Sí te ocupa espacio en el deck. Y no, no, no. En el deck son 34 máquinas, Kassim. Claro. No, no, perdón. Son 36 máquinas. Kassim. Y una carta random. Que suele ser el oso. Y no va a cambiar esto por Kassim, ¿no? No va a cambiar Kassim por esto. Kassim es un... No va a cambiar Kassim por esto. No va a cambiar Kassim por esto. No va a cambiar Kassim por esto. Y la carta 40 es... Si quieres probar esto, ok. No va a cambiar nada. La carta 40 no suele cambiar nada. Suele ser el oso. Porque es la única que... Es por 3 pp una máquina, que es la menos eficiente. Sí. Por más que la máquina que saque es buena. Pues sí. Y bueno, y al futuro ya ni hablar, ¿no? Ya al futuro ya va. Al futuro esto es... ¿Y vosotros cómo la verías, por ejemplo, quitar alfiles para meter esta carta? Bueno, el chest también la va utilizando. Sí. Yo creo que casi... El chest no está independiente de los hechizos. No. Como si era cualquier espeluz. Va a haber pocos mazos que no le interese esto, ¿eh? Pero... Algumas, por... Pero la mayoría no le interese. Esta la puede aprovechar Clidical, que tiene uno de ataque. Sí. Esto es lo de recuperar pp. Incluso en un mazo del vira. Esto es bueno. ¿Te imaginas que puedas destacar? Hombre, si tienes la habilidad activa, es bastante bueno. Un pp, buffo, mesa... Sí, guay, está bastante bien. Bueno, estemos atentos de que no saquen Ramiel 3 ahora, que se va a Metadron. Sí, sí, sí. Igual Metadron va a ser un hito también cuando se vaya. A ver, está por Enrieta, que quien quiera utilizar Escuela, pues adelante. Pero sí, va a ser doloroso perderla. Igual que pasó con Ramiel. Pues bueno, vamos... También dolió que perdiera a Guindalice. Vamos con la clase forestal, que es la clase más jugosa, ¿no? La clase más interesante. Más potente. Copim también. Vamos a empezar por lo fuerte, gente, para que vayamos ahí a tope. Para preparar el cuerpo, ¿no? Exactamente. Tenemos a Lili, Cristalia, refulgente. Por 2-2-2, legendaria. Proludio restaura 2 de defensa a tu líder. Muy bien, por Backpack, Take Wars 2. Hasta el final del turno del oponente, tu líder. Obtiene la habilidad cada vez que un combatiente enemigo con poder de asalto ataca a tu líder. Dicho combatiente pierde menos 2-0. Este efecto no es acumulable. ¿Vale? Está muy bien. Nos da una curación. Y todos los asaltos que peguen el siguiente turno, me la doblan de aquí. ¿Vale? Está bastante bien para parar agresividad. Pero es que además, con su evolución, transforma al combatiente enemigo en un muñeco de nieve. Que ya sabemos que las transformaciones son muy buenas. Convertimos algo en un 1-1, que no hace nada. Bueno, pegar de 1. Y 1-1-1-1-2, pero no tiene ningún tipo, nada especial, ¿vale? Podrán molestar bastante. Estamos gastando 2 papás y una evolución. Nos curándonos. Y un efecto que puede venir muy bien, porque hay muchos mazos que sabemos que en X turno van a jugar más cosas con asaltos, nos van a partir la cara y nos van a matarnos. Porque gracias a Lili podemos aguantar más. ¿Qué te parece, Nipper? la nueva lilly a ver está muy muy fuerte contra enfrentamientos que ya han nombrado en el chat ahí está diciendo manaria transformación sabemos de qué manera no se podía enfrentar contra ciertos matas porque tenían transformaciones ajedrez sabes que te va a jugar el rey la dejas caer y ya ha perdido toda la ofensividad que pueda tener ese mazo totalmente fantasmas el daño que te hagan los fantasmas por sí mismos te lo fundes después en la hostia que te comas después es otra cosa pero al menos no te comerás el daño a los fantasmas cuando tú quieras estamos hablando de que estamos en forestal esta clase se caracteriza por devolver bichos y no tienen ningún prerequisito a la hora de ser jugada para activar esa habilidad es una cura de dos por dos que al mismo tiempo te está protegiendo cuando quieras y la evolución no te duele aquí porque ahora mismo hay pocas cartas en verdad que tú digas de no es que tengo que evolucionar la sí o sí para que funcione si está la valquiria está en la nobilis y ya está pero vas a hacer una evolución en cada una de ellas y ya está así tienes que hacer más evoluciones porque la partida te ha ido muy mal entonces yo creo que esta carta pinta excelentemente bien para poder tú hacer lo que quieras y acabar jugando a casteles y al fin y al cabo casteles estaba ahí como una carta más pero no no era la protagonista y esto te va a mantener durante toda la partida hacer lo que quieras porque vas a estar limitando toda la agresividad del de mesa de tu rival e incluso si tiene agresividad de otro tipo te estás curando con esta señorita así que es un es un cartonazo con todas las de la ley es un cartonazo el impacto que tenga pues nada lo sé pero a los mazos top les va a doler bastante esta carta sí es muy común que todo el mundo tenga saltos no en los mazos top suele ser lo común incluso las alicias un montón de cosas de que te pareces hay esta herramienta nueva de forestal sin sentido la verdad tiene tres efectos rotos bueno curarte dos sin ninguna condición porque sí entro y me curo después el efecto de líder cotiza en bolsa ese efecto de líder para para el meta y ni te digo lo otro el otro cotiza más todavía sí 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 o sea lo único malo es que no es acumulable pero da igual sofores te lo puedes dar uno por turno si crees te va a costar tres pp porque tienes que levantarla pero después da igual o sea no te morís contra ningún combo del meta básicamente porque se matan con menos dos en todos los asaltos con cristal manárea ghost eeeh qué más imperial incluso venias incluso venias usa casi todo asalto la piel de imperial también porque si van a pegar a la raza eso ajedrez también ajedrez literalmente no te hace daño ya que te va a pegar un rey te pega cuatro vamos salvo ga vengo tk casi todo no hay clerica también sufre tienen asalto los bichos está hablando del un ariel creo que no usa el asalto que tiene creo que el único a ver si sería un ariel y había otro sí supongo que evo portal de puede matar con los mirini ha sido portal si no usa alis pero ya la están limitando a la alis alicia alicia es la única que se vería perjudiciado es perjudica por esto pero sí que bueno la evolución transformar manárea manárea ghost increíble pero si solo el dejarla caer hace que todo el turno bestia de manárea se vaya al garete y sabes que sólo lo puede hacer una vez esto es que me recuerda a los típicos más afuera tal esto que te bloqueaba en la mesa tú no te bloquea la mesa pero te bloqueo los asaltos esta herramienta es estupidísima porque comprar turnos en shows es estúpido y de ahí de ese no es el más directo que literalmente te dice toma un turno crack pero después están las cartas que no dejan que te maten si vas a comprar un turno indirectamente porque si no te matan tenés otro turno no dos más dos cuatro y que lo tenga forest en su momento estaba la ángel que tenía este mismo efecto de preludio el mismo sí exactamente solo que stackeaba eso era importante muchas veces hacía doble y con menos cuatro suerte estaba a dos de vida y no te matan pero y fue él usaba y se la bucea lo mayores limitados de daño ahora mismo están estaban en imperial y costaba 7 estamos hablando de que esta carta cuesta 2 me hace acordar que no tiene que ver el efecto pero más para acordar al impacto que tenía la fairy healer si en plan comprar turnos y el efecto que daba ese al final esto puede habilitar a ver hay cartas muy buenas caras de forestal que no se juegan porque es imposible llegar a esos turnos y son ganas que ganan de full copian con magachillo yo quiero quiero que magachillo sepa jugar y esto ayuda esto te ayuda a llegar pero incluso cosas más raras que magachillo cartas que no han tenido antes de hacer impacto legendaria como la anomalía y cosas así el problema es que esto esto está todo está con la siguiente no son buenísimas pero de como pero de como es magachillo hoy día es magachillo hoy en día una base roach xd supongo es literalmente peor está bien también para magachillo el efecto de evolución para poder ganar incluso la partida interesante ahora es que no puedes evolucionar en el turno en que haces magachillo es verdad cierto tienes que evolucionar magachillo de hecho es uno de los grandes problemas bueno vamos a ver qué pasa con forestal a ver si sale algo más control si no para ahora para el futuro si sigue con esto se puede llegar a hacer un mazo combo de tú más lento es demasiado rota esa carta y encima es que la han puesto en la peor clase posible es un bicho muy barato que no tiene requisito la han hecho apuestas a ver la han hecho apuestas siempre ha habido un mazo combo de forestal que te matan en un turno o pierde o pierde durante cinco expansiones todos los bounds forestal o sabemos de que va a ser un terror para todos los mazos que tengan agresividad por mesa pero es que tiene que ser así forestal que va a ser solo un mazo de hadas que es ridículo para la clase digo eh no pero tiene sus combos tiene sus cosillas pero es que esto le da una herramienta esto hace falta esto hace falta si quiere jugar más con bueno le podrían haber quitado la evo pero bueno también yo creo que viendo el resultado que tenga a lo mejor le hacen el trato lo que le hicieron a a elana de costar dos a costar algo más caro y que ya no sea tan de la juego y otras cosas no nos olvidemos que lili es la tercera vez que viene no creo que sí la primera lili tenía el efecto de transformar el muñeco de nieve si un aumento 6 ya como cambia la cosa es que la transformación de aquella época era en la leche recuerda que se jugaba el mazo este que te ponía ratas que os pegaba los dos y estaba roto bueno vamos a la siguiente que complementa muy bien también con toda la maza forestal complementa genial un coste 1 eso le viene genial a la clase muy muy bien me inviento incipiente 1 1 1 doradita con materialización igual que la anterior me invoca esta carta si juegas cuatro cartas durante este turno después la devuelves a tu mano así con materialización con la materialización sale al tablero y a tu mano preludio si has jugado dos o más cartas durante este turno sin incluir esta carta inflige uno de daño a todos los componentes enemigos si has jugado cuatro más dos de daño en vez de ponerse una carta muy barata que nos va a ayudar con un área de dos esa área de dos puede ser muy muy interesante en el early para sobrevivir con la otra nos curamos así ya son dos herramientas muy buenas una herramienta que tenemos anterior de curación y una herramienta de limpieza algo necesario si queremos jugar un mazo más lento son una herramienta muy muy necesarias que te parecen y para la nueva me a ver esta carta va a todo encarado vemos de que forestal quieren que se puedan bouncear muchas cosas que después de muchas cosas por turno va encarado a mazos muy rápidos y la media anterior se jugaba porque era un era un rayo que salía gratis del mazo y estás por fin de zona el mazo a medida que lo hacías y era un bicho que entra y después sale también para los conteos de esta clase y esto pues tiene los mismos costes y el efecto en lugar de ser un rayo a un único bicho es un es un chispazo a toda la mesa y no es muy difícil ponerle el área de cuatro y recordemos si la puedes balancear puedes hacerlo varias veces así que limpiadores de mesa increíbles también sirve esto para por ejemplo que me ha puesto un muro delante digamos el de el de negromante te pone el muro de los cuatro cuatros pues dos me y te limpian de seguro y ya los fantasmas que vengan después tienen asalto así que van a perder todo su ataque con la otra tiene una sinergia brutal entre las dos cartas para evitar de que te hagan de que te preparan una mesa que tú no puedas responder ante ella y también para matar cosas invisibles matar cosas que no se pueden llegar a ellas por ejemplo evolución de vampíricos algún día le piden rescatar esto es un terror para ella porque está matando a la que está invisible que es una carta esencial para los burst finales entonces es una sinergia demasiado buena para la clase y seguramente tenga un impacto importante tal vez destacar de que estamos hablando de que hay dos cartas ahora va a haber dos cartas que entren con materialización después de jugar cuatro cartas hay que tener presente eso para tener huecos en la mesa porque puede que te salga esta o te salga la herrera entonces si tienes dos huecos salen las dos y tengo huecos en la mano para que no se te queme alguna pero es una forma muy rápida de profundizar en el mazo tener las dos en el mismo el mismo mazo y eso pues son muchas cartas disponibles y muchas mecánicas disponibles siempre 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 le vienen hasta clase a ti que te pareces ahí la nueva me anterior me era de mis cartas favoritas esta es literalmente la misma pero tengo dudas si este efecto de peludio es mejor que la anterior porque lo traen cuatro de daño y que bueno por lo menos esta funciona con dos cartas puedes hacer un área de uno luego con otra otra de dos a ver jugar o hacer área de uno levantó área de dos por ejemplo está bastante bien que la otra era juas cuatro o no sirvo si era uno a uno si cierto suave pero si lo que importa es para en caso de feiri robo carta sacar un uno del deck sin más que jugar cuatro cartas se juega aunque este feiri no tanto porque quiero hacer valkirias y eso pero si no haces valkirias robas carta y si no estás haciendo valkiria que es lo que quieres no exactamente todo no está mal y después para los de como no esto magachillo adentro tres tres copias magachillo quiere jugar cuatro cartas va a jugar cuatro cartas va a salir la ln va a salir este va a salir el rechizo de robo va a robar tres cartas guau muy bestia eso trae cartas gratis una parte magachillo tenía problemas limpiando mesas realmente de impacto tenía cero con esto vas vas por lo menos jugando al juego mientras haces tu combo no y también tenía problemas limpiando wards así que quizás esto también lo ayude esto puede ayudar a guardas pequeñitos más motos y ni hablar el tema de ir comprando turnos con la anterior sí literalmente como mira muy bien ambas cartas para ganar turnos son muy buenas justamente cosas defensivas estas son dos dos cosas defensivas buenas esta es más soporte directo que la otra otra es una herramienta defensiva genérica y esta es para la de jugador muchas cartas sin que juntamente este apoyo a lo que tenemos ahora disponible la otra es simplemente está muy bien para todos si la otra de esta está más dirigida a la mecánica actual se va a notar mucho la mejor en magachillo de momentos seguro muy interesante muy interesante forestales me gusta me gustan las cosas que vemos vamos con la siguiente clase que vamos por la dorada dorada de imperial que no está aquí me voy gurises estoy completo si tú ya puedes descansar ya lo demás muchas gracias por ver adiós y para los que seguís en el vídeo legendario de imperial tipo comandante que todavía sigue estando por ahí hay la fortaleza roger dominador de los mares hay buen piratón por cuatro un 33 pero el odio agrega un cáliz dorado a tu mano y restaura dos pp si que realmente con cuatro pp estamos bajando un 3 agregando un cáliz nada mal si has jugado alguna carta de tesoro durante tu turno puedes usar atajos si si hemos jugado unos tesoros podemos invocar por uno este muchacho punto uno como en vestida que al morir nos da unos zapatitos zapatitos el tesoro queda embestida y el cáliz que el que da el que te cura un bichito valida dos pero realmente interesante de esta carta que entiendo que se han sacado asunto por esto es que tiene más interacción con los tesoros vale que algo que le pasaba a imperial tesoros imperial piratas como queréis llamar que había desaparecido no evolución invocó una tripulación del cañón tu líder tiene habilidad si es la primera vez que juegas una carta de solo durante este turno restaura un pp si es la segunda vez infligida de daño al líder enemigo este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acudable básicamente el primer tesoro que jugamos todos los turnos nos va a salir gratis y el segundo pega a la cara eso viene muy bien con todos los tesoros sobre todo con esos que pegan a la cara ya directamente nos dan muy buena sinergia y apetece montar un mazo de piratas no habrá que ver si es suficiente no es suficiente pero la carta tiene muy buena sinergia con todos los tesoros y un coste bastante bastante asequible que te parece ni para esto esta carta llega un pelín tarde para intentar rescatar imperial pero aún hay posibilidades de poder intentar rescatar el mazo de piratas esta carta que depende enteramente de la evolución y más que nada viene a recoger al colegio a barbados a ver si puede hacer algo ahora mismo con el meta que hay tiene muchísimo impacto sobre la mesa pues estamos hablando de que cuesta 2 a términos eficientes cuesta 2 y no vamos a jugar antes porque quieres evolucionarlo y una vez evolucionado quieres hacer las cosas después así que obviamente vas a empezar el turno con él la mecánica que tienes es muy buena y llegar al punto de que puedes ganar con él no te proporciona de ninguna forma banderas y eso es un punto negativo que veo para esta carta lo que sí lo compensa es el tema de que a partir de ese momento el primer tesoro que juegas es gratis eso es excelente a la hora de poder conseguir las banderas o gastar las banderas siempre había que gestionar el tema de jugar barbados juego banderas y me quedo a lo mejor sin pepes para gastar las todas y matarte esto te permite de que el primero el primero sea gratis y el segundo además hacen más daño que es como tener a la callenera en la mesa a términos efectivos que ya has pagado esto en un turno anterior y después simplemente tienes que dedicarte a bombardear entonces es excelente para la mecánica no sé yo si va a poder rescatar a la al arquetipo porque ahora mismo hay cosas bastante eficientes dentro de lo que cabe en imperial comparado con lo que está muy arriba del todo pero a lo mejor con el tema de la realización que puede proporcionar la neutral de las dos lolis y forestal te puede permitir que la partida dure bastante y entonces sacarle partido a los a los tesoros al fin de cabo aunque también esto beneficiará al mazo de vínculos así que no sé cual priorizará en ese sentido pero es necesita avanzar más en turnos el mazo de tesoros para poder descargar toda su mecánica y esto te permite avanzar más en turnos y al mismo tiempo te permite gastar más cosas por turno así que es muy completa para la mecánica ayuda mucho no el resto de los dientes de los tesoros a ti que te pareces ahí está muy buena realmente no sé cómo está de cartas en en el de que es que haya sobrevivido al anterior anterior tesoro no a un salvo triste todo uno no se fueron dos tres más de generador ahora la tripulación en los cuatro de la tripulación sigue estando importante le agrega el pingüino el super pingüino creo que se puede armar algo sobre todo eso la gestión de pp es muy buena el roger cueste 2 que después los rogers siguientes se pueden jugar por atajo eso también pues después pasa lo de elvira no que es verdad sí sí hasta asuna y después de las demás ya no sirven no pero esto con esto no va a pasar al menos no debería entonces por lo menos veo que es que lo intentaron sabe para ser lo cual si intentaron es una buena carta y y creo que lo logran la cosa es así el lec aguanta no el tipo no porque si si no lo aguanta no sirve no antes de acuerdo de un par de cartas igualmente el hechizo este descarta una roba dos temas que no no va a recuperar actriz es muy importante muy importante a ver si esto es capaz de hacer un enfoque un poco diferente en el mazo no lo sé sí lo recupera pero es muy bueno para justamente quitarte los tesoros de la mano porque quieras que no jugar un tesoro cuesta cuesta uno pero cuesta porque realmente el efecto no es tan potente si es bastante malillo nada son malilla así lo mejor que tenía utiliza era de que te contaba cómo jugados los que se comían entonces más o menos está muy bueno y después para cuadrar con vos no lógicamente al recuperar pp puedes tirar doble bandera vez de una por ejemplo si eso es interesante y que la primera bandera pega de 5 en vez de tirando dos banderas pasa a ser en vez de dos pps de daño vas a ser un pp 8 guau es que bastante un salto de calidad bastante interesante a ver si compensa un poquito esa actriz o quizás con 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 cómo se llama con barba barados cuatro 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 y aumento siete cuando cuando hacías aumento siete costaba cuatro o sea te recuperaba tres pp exacto sí 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 lo que puedes hacer barba tres banderas en teoría no cuatro banderas cuatro banderas en teoría cuatro banderas serán 12 14 más 7 son 21 y barba 2 que pega de 7 y si ya no cuantos 21 pero bueno cuatro banderas cuanta cuanta vez se ha tirado cuatro banderas nunca hay que buscar ahí algo una bandera te la da la propia barba las otras tres hay que gestionar con otra cosa a mí me parece interesante porque como estás tirando la otra sola gratis siempre puedes rascar un poquito de daño y obviamente no va a estar a fulvida porque es difícil que esté fulvida por turno más o menos ya puede ser interesante a ver tiene buena pinta por lo menos parece que la han intentado hacer bien y eso es muy importante que no la hayan intentado hacer mal bastante importante pues tenemos que pueda pueda opacarles el mazo de vínculos porque el mazo de vínculos tiene mejor respuesta contra otros mazos que este bueno se puede meter alguna carta de vínculos los piratas en los piratas generan mucha mesa ya de por sí ni hablar el dorado el dorado con esta carta es increíble puede bajar otro más porque ha usado uno gratis para que uno más esto ya genera más de que se genera sus propios tesoros porque cuando salgan los dos unos se genera otro vínculo va a llevar el mazo imperial imperial el vínculo ya no se lo va a quitar me parece a mí eso ya el mica el mica ya está en el ese ya está exactamente eso no no hay duda ya nadie lo cambia pero imaginas que sacarán alguna vez un mazo de imperial que no gaste que no llegas vínculo 7 sí conozco uno mi favorito sí el de cómo es esto el de mistolina ni 5 es verdad bueno pues vamos con la señorita del amor romántico mira aquí todo romántico vamos a ponerlo todo romántico uno por uno uno dos ya está ética de goblin soldado y tienen el excedente romeo y julieta vale esto simplemente se ha jugado por uno en turno 1 pues nada tanto el romeo que tiene guardia en la julieta que tiene asalto y tienen la peculiaridad que si jugamos un comandante pasan hasta el final de turno a costar 2 que no es tan complicado jugar cartas comandantes baratas en imperial actualmente no está complicado así que tampoco penséis que están malos y luego tenemos el vínculo 10 saca uno directamente a mes por un pp bastante más vínculo para si queremos llegar a esos vínculos 20 que se está intentando ahora jugar a eso así que está muy bien y un poquito de agresividad pero un pp está bastante bien yo creo que una carta tiene mucho valor va a darnos cartas siempre no es como por que tenemos que usted uno este que te da una gata en turno 1 pero luego ya está el 8 para que evolucione sirva de algo esto aporta vínculo aporta valor y luego aporta un poquito de agresividad que te parece a ti esto me parece a ver me parece curioso el tema de que vaya de vínculo ella pero hasta que cumplas el vínculo 10 te va a poner una juguleta en la mano bastante buena la juguleta se le puede sacar partido e incluso el romeo incluso en algunas situaciones porque al fin y al cabo es un 2-3 con guardia siempre viene bien este tipo de cositas pero el tema de que con el vínculo 10 te las invoque directamente en la mesa estamos teniendo ahora mismo estamos hablando de que va a haber un combate de coste 1 que te va a poner julietas en la mesa automáticamente que son bichos de coste 3 que son 2-2 con asalto esto pues puede vivir muy bien para ciertos momentos agresivos del final de la mesa pero requieres de huecos para todo ello porque la señorita del amor romántico está ahí molestando de por sí es un goblin muy bueno y ya un goblin que hace cosas siempre es un beneficio para todos los que requieran de vínculos entonces eso ya le ya vota subiente a favor de ella como parece que es una carácter importante y todo lo demás que aporta pues es un poquito más pero el hecho de que sea un un goblin que hace cosas y además es de la propia clase pues está bien muy bien a ti te pareces ahí te parece un buen coste 1 con imperial es un buen goblin para rally desde que se fue el 1-1 que roba el caballerito este sí la verdad que se ha quedado sin coste 1 bueno esto te da un goblin que te da una julieta porque creo que nunca va a agarrar romeo supongo que se va segundo contra agro 23 guardia al 3 siempre bueno pero julieta es mejor en general supongo que julieta siempre va a salir cuando tengas el vínculo 10 no porque en mesa así que es más importante acá para el turno para el turno 3 ya puedes elegir el que te guste es un coste 1 que te soluciona el turno 3 yo creo que está bien por cierto tiene muy buena sinergia con la carta el comandante de costa 6 que se juega como fragmento puede jugar la julieta al 3 con él y genera doble vínculo por ejemplo no porque cuando lo juegas de fragmento el coste original pasa a ser el coste del fragmento se cambia la carta de fragmento de como hechizo como hechizo también creo que tampoco sirve no tampoco sirven todas las cartas cuando se transforman a ese atajo o fragmento cambian su nombre y la carta que entra en se considera la carta otra no no cambian de nombre no cambian de forma los fragmentos que cambian el nombre cambian el nombre tú cuando cuando juegas un fragmento la carta en el momento que la conviertes en el fragmento el nombre es fragmento dos puntos y el nombre original de la carta no sabía son cartas diferentes entonces vale 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 por ejemplo una una mecánica que veo muy buena que no se me olvido comentarla esta con el león cuesta 1 y te está poniendo un romeo en la mesa para que el león se lo beneficie por más que cuente como comandante tiene que contar como comandante de coste 3 vale exactamente coste 3 de hecho ni siquiera más creo que coste 3 literal sí 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 es verdad sí sí no es de atrás más no sólo para bajarla por 2 tendría que ser un comandante de 3 ni siquiera serviría porque el otro es coste 6 sí 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 no sirve para eso no pensé que era 3 o más no me meto no 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 es comandante de coste 3 muy específico la opulent está sí y alguna cosa así la opulent es comandante 3 pero igual lo importante no es ese efecto si por el 2-2 funciona ya más que nada para rellenar el turno y después con el rally 10 que salga la julieta directamente está bien a ver si no tienes si no tienes turno por lo menos tiene tiene el turno atrás que eso siempre cuando robas mal ayudan mucho que a veces pasa no tiene buena curva y todo eso yo es que yo es que no descartaría la utilidad de romeo no 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 de no es horrible es un bicho que entra gratis con tres de culo que se beneficia de león y eso ya vemos los dos guardianes que son que son el león y la que pone al lado de él que son súper molestos de limpiar pues imagínate que además ésta entra beneficiándose de león y también entra y de romeo beneficiándose de león o sea qué mazo agro puede pasar por ahí no está muy bien yo supongo que turno 1 siempre elegí y elegí romeo y después cuando vamos a tener rally 10 siempre julieta si yo creo que sí casi siempre julieta va a ser más útil cuando está muy bien si vas a ganar si vas a ganar julieta si va a ganar romeo pero si lo que quieres es guardarte un turno para después ganar la partida romeo funciona estupendamente pero creo que depende enteramente de poder jugar al león en el mismo turno sea para turno 8 por ejemplo está muy bien muy muy baratita muy versátil esto típica 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 carta que ayuda mucho imperial son los costos 1 siempre llevan pues vamos con la legendaria de runico el golem celebrativo vale a un 7 10 con guardias y aquí tenemos estadísticas muy grandes pero lo dio suma 5 a tu reserva en juego si tu reserva consumida durante esta partida es cierto más que para turno 7 deberíamos tenerlo porque si no es que seamos perdido la partida inflige 7 de daño a todos los comedios enemigos y te cura 7 de vida si esto es para turno 7 se acaban las partidas en este juego bueno pues mete el gol en este y no queremos jugar más aparte como un fragmento 2 símbolo de tierra con reserva 3 si que mete reserva 3 a él como fragmento si mira con 3 carga directa nada más si por 2 papel 3 de reserva por fragmento 2 está bastante bien no puede ser destruido por efectos ni puede ser elegido para recibir efectos enemigos se destruye cuando la reserva llega a 0 al final de tu turno si tu reserva en el juego es 2 o más restaura la defensa a tu líder y activa el ritmo de tierra así que va convirtiendo en la reserva en curación no y va quemando automáticamente la reserva así que viene muy bien para cargar las cartas que requieren 7 símbolos de tierra destruido así que sinergiza muy bien consigo mismo es una carta que aporta muchísima curación una cara que aporta muchísimo control esto parece una carta control totalmente para poder jugar en turnos altos y es totalmente cambio y perarigma de ritos de tierra a lo que conocemos qué te parece ni para este pedazo de gol gigantesco pues que runico se vio un poquito de envidia de lo que tiene dracónico que se llama dracel y dijeron yo también lo quiero con su requisito no es demasiado complicado de cumplir este requisito y ahora mismo hay ciertos hay ciertas posibilidades de poder utilizar fragmentos lo que pasa que todo lo demás es mucho mejor actualmente el que de fragmento 2 te meta tres de reserva es algo muy loco hemos visto que había un hechizo de coste 3 que dependiendo lo que tenías hacia una cosa u otra si tenías menos de equis te ponía hasta te ponía tres contadores y era una era pasada para el momento en el que se podía jugar fragmentos como mazo principal en el tema de que llegas a turno 7 con este mazo no es lo característico y eso es lo que me preocupa porque a ver eso sí tú si lo juegas de fragmento de reserva 3 y todo lo que tú quieras muy bien problema que tenemos con esa cosa sólo se activarán si tienes dos o más así que tendrías dos activaciones pero recordemos que cada vez que juegas un rito de tierra se meten todos los anteriores en ese así que perderíamos el fragmento este sea el amuleto que tengamos en la mesa se desaparece y eso es eso es lo que más me preocupa porque esto es como los acuerdos del mago negro el mago negro tiene su forma de fragmento que era de siempre que estuviera en la mesa rompía un fragmento para curarte y robar carta y aparte servía de escudo para que no te comieras burs era muchísimo mejor que esto en ese sentido entonces tiene muchas limitaciones en tema de coste para jugarlo como combatiente no tiene el mismo impacto que dracel sobre la mesa no es tan inmortal como dracel si está muy bien el tema de curarte y tú lo tuvieras pero dónde está lo que gana la partida ese es el problema porque si es un 7-10 con guardia y ya está no hace nada más entonces le falta chicha le falta bastante chicha como para pensar de que esto va a sustituir va a incorporarse a fragmentos de rito de tierra y va a sustituir ajedrez manaria o cualquier otra cosa que haya por ahí ahora mismo tal vez esos otros mazos pierden importancia por lo que hemos visto antes del control que se va a incorporar la realización que se va a incorporar y a lo mejor esto entra y eso resurgir de ritos de tierra pero lo veo complicado a lo mejor esto es un pequeño parche porque saben que la van a liar con forestal a ti que te parece estos hay este golem así defensivo es bueno obviamente ese fragmento es demasiado bueno es lo que dijo ni pero es como el hechizo es literalmente el hechizo de tres pero es verdad por dos al otro te pedía las tres reserva de antes pero este te pone las tres te come una y roba carta y te cura dos por dos pb era muy importante ese hechizo para meterte cargas y robar carta no sí 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 era muy importante ese hechizo se tenía que jugar casi siempre era esencial en el mazo ese que gastabas un montón lo que hacía es ponerte tres cargas robas una este te pone tres cargas te come una te roba carta y te cura dos es lo mismo y esa carta era importante entonces esta lo va a hacer roba carta si no 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 roba no roba a este curado solo por eso decía de que el mago negro era mejor porque robas que robaba ojalá ojalá ahora es un poco peor te va a curar normalmente no me te digo ritos roba bastante ritos sí roba bastante ahora ahora roba bastante esto normalmente te curará dos no porque luego convertirás normalmente el turno lo vas a quitar si es que el problema no es el problema no es que se quede sólo se va a activar un turno el turno en el que lo juegues y si es la última carta que juegas el problema no es que se quede si da igual lo importante que te ponen los ritos es que pone tres tres está muy bien por dos papés también no sólo que lo ponga sino que también lo rompe mínimo rompe una la ruptura pequeña persona ruptura que recordemos que siempre está de que sin par lo que piden que piden siete entonces que se rompa uno porque patatas está bastante correcto parte viene viene no ya está una carta que te da el hechizo este que consume dos hace cuatro un bicho es verdad que te roba dos cartas eso vuelve a estar y esto con el levy también puede ser interesante recordemos que el levy gasta bastante mientras más pega y todo eso ahora está interesante habrá que ver qué tal aquí la maga de las explosiones por 5 1 2 2 vuelve los costes 5 dorados de rúnico carga mágica resta 1 del coste de esa carta 1 dorados siempre han sido cosas 5 y 4 normalmente los que tienen estabilidad cada vez que juega un hechizo inflige 2 de daño 1,10 de enemigo al azar vale es un efecto permanente que tiene esto lo bajaremos muy barato porque resta 1 cada vez que aplica más pelbus así esto por cero no es raro pero eludio agrega de tu mazo a tu mano al azar un exceso de clase rúnico de coste 1 para combinarla con ella está genial y con la evolución agrega de tu mazo a tu mano al azar un exceso de clase rúnico de coste de así ya jugándola y evolucionándola ya tenemos dos hechizos y tres papas gastados si la hemos conseguido descontar pues tendremos dos papas más para hacer cosas y pegar pues no sé 3 4 fix de 2 de daño a un compañero de ningún azar muy buena herramienta de limpieza la verdad parecido a al chakra sin aplicar a spellbus y quizás no limpiando también pero bueno puede que limpio un poquito mejor en algún momento y que robe está genial que le parece destacar de tanipar a ver por muy coste cero 2 2 que hace tics a la mesa si no la evolucionas me parece muy inferior a todo lo que puede ofrecer un mazo de ritos de tierra de rito de carga mágica porque ella misma no hace ritos de no hace de carga mágicas tutorial si puedes tutorial pero es que de una clase donde hechizos de coste 1 y hechizos de coste 2 es todo el mazo o sea todos los hechizos cuestan eso de ese mazo exceptuando los que cuesten infinito que son la pedrada y las espadas todo lo demás cuesta 1 o 2 porque son los que no se reducen del coste y tienes muchos entre todo el mazo entonces si te ponen dos hechizos en la mano pero ella de por sí hay que bajar el coste o no sale para nada rentable de ninguna forma y ahora mismo no creo que haya nada que se beneficie de ella porque ya te digo ella no aporta la mecánica de carga mágica ella se beneficia de ella y te pone hechizos en la mano pero no tiene oportunidad de esos hechizos beneficiarlos en caso de que tuvieras algún hechizo de que gane carga mágica de coste reducido por ejemplo el viento recordemos que es un hechizo que ahora mismo es del pasado pero podría venir otro después de que tenga eso de que cuesta 2 si se carga su efecto entonces la veo muy precaria en ese sentido y no creo que tenga un impacto puede ser curioso porque todo lo que se baja el coste cero en esta clase está bastante curioso siempre pero el impacto real de esta carta no lo veo yo ahora mismo a ti que te pareces hay tú cómo la ves qué daño que ha hecho chakram en el análisis de carta la verdad demasiado porque es que no sé es que es difícil compararlo con chakram esta roba carta sí lo que no haces es pelgustear porque verdad no 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 es pelgustear te da chiza para pelgustear pero ya no es pelgustear sí pero estaba él él vive este el mago creo por 5 1 1 2 se descuenta y te roba 2 pero por por evo pelgusteaba entonces puede decir bueno pero ésta te ha robado el hechizo bueno y el alto te puede robar el hechizo también claro sí puede robar 2 cartas si no roba el hechizo que era algo para pelgustear tiene el efecto de limpieza eso sí sí pero también te requiere más más cosas mientras que el chakram limpiaba la mesa directamente yo creo que el chakram era el mejor que esto por ejemplo te iniciabas con cero pp y metías chakram e igualmente limpias la mesa acá con esta no en esta tenés que esperar el otro turno y a lo mejor no hay otro turno entonces no no termina de gustar limpia con los hechizos que juegan ¿no? sí sí pegado de daño pero si tenés cero pp ah claro sí ya se lo que viene con chakram tenía cero y y limpiabas igual sí si no la roba es muy mala ¿no? si no la tiene reducida es muy mala la tenés que tener del turno anterior y recuerda que el chakram era de 9 en tres fuentes yo creo que el chakram era mejor pero es que chakram era estaba rotillo pero luego el chakram es feo es feo no es justo ya posiblemente de las mejores cartas que ha habido para el bus para limpiar juntos de y metas para el bus en un mismo turno o que agarras a alguien de segunda división y le decís no pero Messi es mejor y sí claro esta carta sería mejor sería mejor si en lugar de hacer daño a la mesa robara cuando juegas hechizos pero sin lugar de dudas porque ya que está centrada en el robo su mecánica es de que cuando se juega y cuando se volcina las robas dedícale todo a ello porque se queda mitad de camino en las dos cosas o sea no sale tan rentable tener un bicho que te lo robas y es de ostras que cuesta 5 hay que bajarlo para poder robar otras cosas pues directamente robas cartas útiles no las robas a ella bueno por lo menos un poquito apoyo a Spellbus a ver que no creo que ahora mismo saca de nada con lo más ferrónico que hay pero bueno se puede llegar a utilizar en Spellbus esta carta en algún momento no me parece tan mala vamos a lo siguiente madre mía el tiburón apocalíptico da en verano estamos en veranito literalmente el tiburón apocalíptico y aquí viene el tiburón para destruirnos a todos tío maravilloso por 5,5 2 con embestida preludio y poco una copia así que por 5 2 tiburones última voluntad los combatientes de clase dracónico de tu mazo tiene más 0 o más 2 bastante bueno el buffo doble más 0 o más 4 eso pues mejora muchísimo nuestro mazo si son un mazo de buffos activa toda la sinergia incluso las potentes bastante bueno eso atajo 1 agrega 2 tiburón del arrecife a tu mazo y los combatientes de clase dracónico de tu mazo obtienen más 0 o más 1 este atajo es muy bueno los mazos buffos siempre han tenido atajos 1 por ahí acelerando ese buffo del mazo y el tiburón este que nos da no es nada malo es un tiburón por 2,3,1 con embestida y si la defensa de la sinergia dracónico saca el hipocampo con 3,5 con guardia bastante bueno por 2 pp y seguramente hay gente que recuerda al buffos y era un turno bastante opresivo cuando te juegan tiburón del arrecife este y ya está eso es lo que hace la carta bastante impacto coste barato para ser una carta dracónico que normalmente suelen ser muy caras a ti que te parece el tiburón este en apocalipsis esta carta si hubieras todo cuando estaban buffos ahí ahí esta carta hubiera roto el formato no es normal que por 5 metas 10 de daño en estadísticas con embestida en 2 fuentes y que te da igual que mueran porque vas a beneficiar todo lo que viene detrás además una burrada que no es un más 1 es un más 2 al culo de todo esto hace de que tú lo juegas en turnos con 5 pp porque hablar de turnos en dracónico es como reírse muy fuerte esto tú lo juegas y piensa de que si estampas estos dos matas a dos bichos porque lo vas a matar 5 de ataque es difícil que haga sobrevida te robas un dracel y ese dracel es inmortal y así con todo no tienes por qué ser un mazo de buffos en cualquiera de dracónico esta carta es una bestialidad pero infinita o sea esta carta es una bestialidad infinita que se va a utilizar actualmente en dracónicos a ver ahora mismo dracónico está un poquito ahí ahí que no sabe cómo remar hacia la victoria pero esto por ejemplo imagínate que los buffos se los das al de armaduras y se los recibe el dragón del anime y lo pones en formato defensivo ¿cómo limpias ese bicho? estamos hablando de que no solamente del arquetipo de buffos esto es un bicharraco en un mazo que no le cuesta nada rampear no es demasiado caro y a partir de ese momento todo lo que venga después de tu mazo es medio inmortal así que es un cartolazo es excelente no sé si va a rescatar la clase y ponerla arriba del todo lo dudo mucho pero es una bestia si si es totalmente muy bueno y además muy buen coste ¿qué te parece a ti esto? bicho que con vestidad los tiburones odio al dragón de coral mucho es que es verdad odio esta carta es que genera mucho odio es una época guap el hipocampo tendrá poquito ataque y tendrá mucho culo y defensa pero si como lo dejaras en la mesa evoluciona ISO 77 poco es un 3-5 guardia si si por dar papea entre 1 y 5 y 5 guardia que ni siquiera es poco que tiene 3 ataques y está acompañado del tiburón de recife que es un 3-3 o sea si no sé supongo que quieren que se juegue bufo pero si es una carta la carta rota no es la forma carta rota totalmente carta muy rota con todo eso capaz ni se juega o sea esta carta sí pero es bufos puede que se juegue esto en un drag en cualquier otro dracónico y ya está es que tu entras en cualquier dracónico bufos de escuela y a lo mejor en RAM llevas una copia o o en el mazo de armaduras llevas una copia pero es muy de nicho estos mazos esto sería exclusivamente de bufos de escuela lo bueno de esta carta es que es buena en todos los mazos porque tienen vestidas y a un turno 5 potente todo lo que haces bueno es que es un turno 5 muy potente no está nada mal vamos a ver la siguiente no está aquí ¿no? la dorada no la dorada no está aquí vale esto aquí el score aquí aquí lo tenemos ahí está el espíritu del coral esta es la que reveló Ignis por 3 entre los 3 preludio si tu combate ha evolucionado una vez haces exiliar a un buchito no está mal si han evolucionado 3 veces te cura 3 nada mal y si han evolucionado 5 veces ella evoluciona con bien así que ayuda a que esas evoluciones lleguen a ser más altas aparte cuando está evolucionada tiene guardia y no puede ser objetivo de efectos enemigos es una habilidad que suele ser molesta un poquito coste 3 que te cura 3 para dracónico el efecto de exiliar es bastante interesante ¿qué pasa? que esto ya te obliga a llevar a evolucionar en el mazo ya hay algunos combatientes que evolucionan automáticamente en varios mazos dracónico en varios mazos mune en el mazo bufo también tiene alguna cartita carta curiosa por lo menos barata de coste ¿no? después de llegar a curar ¿qué te parece esto a mí? pero a ti la sirenita esta esta carta va a ir directamente al mazo de Bahamut si es que se sigue jugando porque es un mazo donde tú ibas con Olivia tranquilamente la tienes que llevar mejor dicho porque recupera pps y puedes hacer más cosas y cuando llegarás a las evoluciones las 3 evoluciones o llevas a Olivia o no puedes contar con ellas porque si vas primero ya directamente no es algo que puedes hacer el hecho de que con solo una evolución exilia un combatiente enemigo es excelente o sea es una burrada eso y con 3 que te cure pues está muy bien y como no tiene impedimentos para evolucionarla tú de forma anual siempre puedes beneficiarte de la otra opción de la carta esto también puede ayudar a que si vas con Olivia y un poquito de apoyo de evoluciones también podemos contar con esto para hacer crecer a esa Olivia porque si tienes 5 más haces esto y la Olivia entra también entra ya Green miren podríamos hacer un mazo alrededor de todo eso porque estamos recibiendo un pequeño apoyo más con un requisito mucho mayor al principio pero es un apoyo más esta por ejemplo es una carta que también se beneficiaría muchísimo del anterior del tiburón porque si esta carta te la robas después fíjate lo que dice cuando está evolucionada no puede ser objetivo de hechizos si es un 5-5 que tiene guardia y no puede ser matada por objetivo por efectos entonces directamente si esta es un 5-9 es un muro como Dracel que te ha costado 3 a ver el mazo de buffos creo que es el que tiene más evoluciones gratis porque tiene un montón es más tiene tanta evolución gratis ese mazo de buffa incluso la futbolista la futbolista la que saca el otro que también evoluciona gratis puede llevar más a Mune bueno y bailarina entras perfectamente porque vas a tener muchas fuentes de evoluciones gratis si puede ser interesante a ti que te parece esa y esto carta de evolución de Dracónico está bastante buena porque dice cura si eso es muy importante está bueno un poco rara la condición de evolucionado no 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 evoluciona prácticamente nada hoy en día es que el dragón tampoco es que se juega así que hoy en día hoy en día es un desir hoy en día es un desir sí hoy en día solo evolucionas a Ceylon a no ser que estés en el mazo de armaduras que entonces evolucionas al dragón ya está Ceylon ya no la puede evolucionar ya no se puede evolucionar hay que ver que tal pero la carta funciona me gusta o sea el audio vanish de por sí que bueno evolucionar uno sí evolucionar con Kiri puede tirar Kiri esto por ejemplo turno no es malo no es malo el vanish hoy día igual es solamente bueno contra contra mascarada y ya está ¿no? básicamente normalmente sí contra manera ya no sirve y después genérico remover genérico sí pues bueno lo único lo único que tengo duda es que si este preludio se duplica con el amuleto el preludio se duplica porque el primer efecto es target y sabemos que los efectos target no se duplican es todo un efecto o son individuales ¿se curará el doble o no? puede ser debería ¿cuase? debería curarte el doble no lo sé porque el primer efecto es el de pero no sé si los efectos son individuales más interesante no he utilizado el amuleto así que a ver cuando se cumplen las condiciones cuentan todos los efectos como que se cumplen al mismo tiempo yo diría que sí la guerra al baza todo el párrafo entero hasta donde llegues porque has cumplido los requisitos todo el párrafo se lee al mismo tiempo yo creo que las otras debería duplicarse yo creo que sí que te curas ahí bueno eso es interesante no pero si como dice Nipper no se duplica el amuleto no duplica los efectos que sean target y el primer efecto que hace es target si lo duplica lo ha hecho a target no no porque los que son target no se pueden duplicar de ninguna forma en este juego ah vale vale no porque no te dirías que no te digas los que son arreatorios o los que son de entra me curo vale pues ya está bueno pues es una duda una duda si cura 6 ya es pues si cura 6 ya está bastante interesante curando 3 ya es bastante buena porque estamos hablando de que está esto y al mismo tiempo vale no lo duplica si no lo unión recuperaría claro si no lo unión recuperaría después por ejemplo ah pues mira buena comparación con el unión target de cartas de tomar si eso es cierto pues mira la única diferencia la única diferencia es que estos son de defectos entre comillas separados entre ellos pero ya pues hay que ver si si se cuenta como uno solo no eso no sé es que no he jugado la amuleta entonces no tengo como que comparar yo tampoco yo ahí estoy bastante perdido también se ha jugado muy poquito igual es un es una curiosidad no creo que no importa tampoco pues vamos con nigromanche minte cuno de la muerte otra carta con funeral vale costa 2 ya hay un montón preludio si usas funeral agrega de tu mazo a tu mano al azar un combatiente comporta en nigromanche bueno carta con efecto de tutor ¿no? usamos funeral y robamos una carta con nigromanche ¿vale? bueno un combatiente siempre un combatiente con nigromanche ¿vale? no podamos robar ojalá fuera una carta ojalá fuera una carta ¿no? sería sería bastante mejor sí sí pues estaba pensando en algunas cartas de nigromanche y sería bastante mejor evolución tu unite no tiene la habilidad cada vez que usas nigromanche durante tu turno agrega aquí sombra de tu cementerio una vez por turno es igual al valor de la nigromanche este efecto pero no es activo durante el resto de la partida y no es acurable básicamente la primera carta con nigromanche que jugamos sale gratis ¿vale? necesitamos la sombra pero sale gratis porque la carta la recupera la primera la paga la casa la primera la paga la casa y ya está es una carta bueno sí a veces Nipper es una carta con funeral robamos combatientes de nigromancia si queremos llevar en nuestro mazo un combatiente de nigromancia por ejemplo el dios este Anubis coste 4 es una carta que consume nigromancia 8 pega bastante podría ser una buena carta para robar y ya está la habilidad de no gastar nigromancia puede ser interesante para ir generando mucha nigromancia y no tenerla gastada ¿no? para poder gastarla en el hechizo por ejemplo de matematia y cosas así ¿qué te parece Nipper? esta es una Gremory que ha crecido y ha perdido lo bueno de Gremory la recuperación de PP vale que te recupere todas las sombras que consumes la primera vez que consumes sombras te está pidiendo de que gastes muchas sombras al comenzar el turno eso a veces te puede determinar que una jugada sea más valiosa o no pero sigues gastando los PP sigue estando limitado el turno entonces ahí está un factor limitante de ella y no estamos hablando de que hay ahora mismo un mazo que pueda superar lo que tenemos ahora mismo de nigromante que se beneficie de gastar muchas veces en un turno nigromancia porque esto al fin y al cabo si solo gastas una vez por turno nigromancia a partir de ese momento toda la nigromancia que gaste sea gratis pero no tendrás oportunidad de gastarla porque será gratis entonces esto vendrá bien para cuando en un futuro salga de que puedas hacer varias acciones que gasten nigromancia al mismo tiempo entonces sí ahí tendrá importancia ahora mismo no le veo ningún partido vale ¿a ti qué te parece esa ahí? la cartita ya nos dieron luna de bajo presupuesto ahora nos dan a gremory en el bajo presupuesto cuando recupere PP que me avisen que la jugó yo confío yo te juro que confío en que en algún momento van a sacar una minte que sea buena ¿verdad? minte nada el que juega un lío va a decir no pero hay una minte en un lío ese efecto lo cambian nunca sacaron una buena de primera pues bueno tampoco hay muchas cartas de nigromancia ahora y me parece interesante para típico llevábamos una carta un combatiente de nigromancia que te venga en el mazo y la robas con esto es lo único que le veo de utilidad con el anubis este del anime es lo único que le veo así que hay que hacer un poquito de áreas y daño fuera de eso no le veo yo ninguna utilidad actualmente si por si gremoni en su momento no se usaba porque te recuperara las sombras sino porque te costaban menos menos pp las cartas literalmente el esqueleto que te costaba menos 6 y el tiro de idiotas que te recuperaba 15 salían gratis las cartas claro si que era eso bueno vamos a la siguiente carta muy interesante el erradica muertos aquí está una especie de león un furro gigante matando un muerto viviente increíble por 6 un 5 sigmo con embestida preludio invoca dos zombies dichos combatientes tienen poder de última voluntad inflige un edad en el líder enemigo y activa nigromancia 8 aquí una carta con nigromancia si el erradica muerto pues con lo anterior lo podemos robar dicho el competente evolución vale pues por 6 pp una jugada bastante pesada bajamos un 5 en 5 embestida luego los zombies que son 4 4 gastamos la nigromancia que puede ser para algo y esos zombies van a hacer un poquito de daño al morir que no está mal y tiene un atajo por 0 bastante interesante que cueste siempre hace interesante una carta nigromance 4 invoca un zombie así por coste 0 estamos invocando un zombie con la habilidad de última voluntad de 1 daño el líder enemigo así por 0 gastando sombras en algún momento podemos hacer 2 de daño o por lo menos un punto de daño con esa habilidad y tenemos un last wall por 0 pp en algún momento de verdad que puede ser interesante eso como detalle que te parece esto mi per a ver esta carta es un apoyo directo a la legendaria que salió que nadie jugó que es el esqueleto legendario este el piratilla y llega un poquito tarde ese atajo porque sería muy bueno para la abominación mi cromante tendría de juegas la abominación limpias la mesa te pegas un daño en la cara mueres por todo lo demás no creo yo que esta carta llegue a ver partidas porque dependería de la otra de que gastas una tonelada de negromancia por algo que lo vale pero lo termina valiendo o sea por 8 tener dos bichos que evolucionen y cuando mueren pega uno de daño pues es una jugada potente y el atajo pues está bastante curioso porque lo que has dicho tú atajo 0 y la diferencia con el coste original es 6 así que puedes jugarlo en cualquier momento te estás poniendo un zombie 2-2 que para vínculo puede estar curioso el tema de hacer un punto de daño al morir es como una Mimi ultra enerfeada pero te cuesta 0 y acabo y estás fabricando de una sombra al jugar el hechizo porque al transformar el hechizo estás consiguiendo una sombra entonces tiene sus jugabilidades tiene su arquetipo que pasa que el arquetipo no está profundizado ni tiene ni tiene nada en comparación con lo que de verdad vamos a jugar con los juegos negramante actualmente entonces dale un mesecillo y a lo mejor le salen amigos a ti que te parece esta el bicho este mira no se si es bueno pero me da esperanza de volver a jugar las war así que me sirve es el as war por 0 el problema es que el as war no necesitaba no necesitaba velocidad necesita formas de matar o que le quiten el nerfeo exagerado que le pusieron si eso lo que necesita realmente que le quiten el nerfeo entonces no se es un poco muy copy por mi parte pero bueno algo es algo a ver es lo único que le veo después por el otro ni de cerca pues vamos ni de cerca ni de cerca totalmente diablo el aro 5-5 con embestida legenda de vampírico materialización invoca un diablo el aro con 5 o menos de ataque al comienzo de tu turno sin número de bases que han evolucionado tus combatientes durante esta partida 5 o más vampírico evolucionas y esto está enfocado para eso llegar al 5 no es muy complicado vale actualmente tiene muchísimos combatientes así que podríamos llegar a tener 5-5 como embestida gratis ojo es gratis un 5-5 embestida migalea un 3-1 embestida que sí que te cura pero si usa bastante esto pues pegaría de 5 tiene 5 de vida ahora como preludio te cura 3 una curación estamos pagando bastante pero esto tiene una cosa que interesante última voluntad agrega un diablo del aro a tu mazo cambia su costo a 1 y dicho combatiente obtiene más 5-5 al ser un 10-10 ya no lo robaríamos con la materialización pero si lo robamos desde la mano tenemos un 10-10 embestida que nos cura 3 defensa de tu líder y que al morir nos va a meter otro diablo del aro podemos tener diablo del aro 10-10 infinito yo no sé si yo supongo que lo máximo de 10-10 no creo que bufe más porque aquí en este juego siempre se coge el original y luego se bufa pero bueno tener el mazo lleno de 10-10 que te cura entrar y tener que embestida no suena mal apoyo para vampirica evolucionaria que no es el mejor vampirico la han sacado a carta pero sigue sin ser lo mejor esto puede ser muy bueno ¿a ti qué te parece ni para esto? a ver el artista del anterior carta y el de este comparten camello eso es lo primero y la carta en sí es bastante buena en el sentido de lo que tú has dicho de si el mazo va encarado a tener evoluciones ya sea por lo habitual o porque tú lo fuerzas con kirie bailarinas y cosas así que es lo típico las neutrales vamos a siempre hablar de ellas cuando hablamos de evoluciones en sí la carta no está mal porque sigue siendo una cosa que entra gratis en juego es una cosa que tiene impacto directo sobre la mesa es un 5-5 va a matar algo o lo va a dañar muy fuerte y va a volver al mazo cuando vuelve al mazo tú te estarías robando por por coste 1 un 10-10 que va a matar algo más fuertemente y te va a curar un poquito no tiene un impacto de que puedas matar no evoluciona por sí mismo de ninguna de las maneras tienes que evolucionarlo tú si quieres sacarle el partido y no aporta más por evolucionarlo o sea necesita la mecánica de evoluciones pero él no la utiliza después obviamente esto es muy inferior al demonio que teníamos de evoluciones anterior que era un bicho que si tenías venganza hacía un área de 8 alto a la mesa y tenías alto y pegada de 4 a la cara eso es infinitamente superior a lo que es este bicho y eso puede que sea lo que digas de no me merece tanto la pena porque si es un bicharraco que puede entrar gratis pero si te lo robas es de por 5 me cura 3 tradeo y se vuelve al mazo si es un buen tradeo pero has ralentizado también la partida para ti por un tradeo entonces no sé hasta qué punto eso es beneficioso en un mazo que en teoría tienes que estar evolucionando como un enfermo para poder después matar con Grimir que seguramente sea en Grimir la Geisha y la que estén invisibles son tus fuentes de daño a la cara entonces también estarías mezclando un poquito el mazo porque estarías metiendo más una carta otra vez en el mazo lo único beneficio sería eso que está diciendo ahora mismo Frank que sería con Borga darle asalto entonces tenías un 10-10 con asalto pero es algo ya muy peculiar que tiene que suceder porque tienes que estar en venganza para que todo eso suceda y ahí está el problema que veo yo vale ¿a ti qué te parece Saint? el bichito está gratis la carta más rara fin de la análisis es rara en todo yo realmente tengo ni puta idea dónde me voy a meter esto o sea no sé ni dónde ni para qué no sé qué quieren hacer con Blood pero por lo menos la otra sí tiene sentido vale pues vamos por la otra vamos por a nuestra de Clerical ya entonces me tengo que ir otra vez me tengo que ir a otro sitio porque hay dos seguidores ahora que no están aquí vale vale tenemos la investigadora demoníaca y la otra es la legendaria entonces ya sí ya acabaríamos con la carta que me dice antes pues tenemos una carta coste 2 doradita muy simple muy simple muy sencillita evolución hasta el final de tu turno tienes venganza vale un activador más de venganza bueno este turno y el siguiente turno vale el activador típico de venganza este turno y un turno más aparte destruye un combatiente enemigo de costa 2 o menos invoca una copia muy curiosa invoca una copia del tablero y además le da embestida muy interesante sobre todo si cogemos combatientes con la jugadora porque podemos esterearlo y ganar algo positivo o combatientes que hagan algo a entrar en el juego supongo que también se activarían curioso una carta un activador más para venganza es cierto que ahora mismo venganza no está muy bien de activadora pero aún así se está jugando un poquito así que esto es un apoyo bueno para venganza quizás le venga bien para poder jugarse mejor al final de esta expansión ¿qué te parece Nipers en el tema de las cartas que puedas robar al rival no se me ocurre nada porque ten en cuenta que tú lo matas pero eso que matas aparece sin activar perludios por lo tanto si robas una bala de arena no evolucionaría aunque tú tengas uno evolucionado en la mesa si matas un hada ese hada aparecerá como un 1-1 sin habilidades aunque antes delante tu ya fuera un 2-1 que pega 2 a la cara cuando muere lo mejor que puedes robar aquí sería a Coco o a Mimi es lo único que se me ocurre a no ser que te enfrentes a un mirror y entonces digas pues mira esa carta la tengo yo también pues mira la tengo gratis el tema de que la venganza la puedes activar sin tener que bajar la vida siempre es útil siempre es útil el tema es de que a diferencia del que teníamos anterior de que era si lo descartas entras en venganza o por ejemplo Valts si lo juegas para abajo entras en venganza esta tiene que ser jugada y evolucionada eso te implica de que tardas bastante en poder hacerlo y consumes PPs en el turno que lo haces el otro lo descartas por uno y entras en venganza con la Mei esta tiene ciertos problemas te asegura un turno de venganza que es el que estás jugando y el siguiente cosa que siempre es bastante beneficioso por ejemplo un turno 6 podrías jugar podrías jugar a Gallum todo junto y hacer un destrozo en la mesa porque estarías quitándole un bicho al rival al mismo tiempo que estás limpiando la mesa pero no sé yo el tema es de que tengas que evolucionarla a lo mejor la ralentiza tanto que no tiene un impacto en lo que tenemos presente ahora mismo en el juego no sé tengo muchas incógnitas con la utilidad real que podamos sacar de esta carta ¿a ti qué te parece Sain? ¿cómo la haces? mira por como esta venganza con que diga te activo te activo padre te activo venganza y vuelve a decir sí sí es que no tiene activadora nada más que una ahora la carta es media malita pero a la vez cumple esa vez entonces es como que meh te vas a jugar cuando hay hambre un poquito de pan sirve para algo ¿no? sí ¿no? como tampoco pidas mucho lo que no me gusta mucho es ese ese sin estadísticas por más que robes un bicho las estadísticas las ganaría siempre robar un bicho a lo mejor ¿no? sí pero las estadísticas esas son más roban un 2 coste 2 va a robar normalmente un 2 a ver quizá en alguna partida robo una Mónica y la estrella y saca otra siguiente turno pero eso es una cosa que es más difícil a ver si robas un bicho estamos en la misma ¿no? porque al final sacas un 2-2 investida ¿no? sí realmente es reparte ¿no? ¿te hace lo mismo? ¿sería un 4-4? a ver lo más útil sería robarte algo que normalmente no tiene estadísticas completas para el coste que tiene Coco Mimi Mónica son bichos que no tienen 2-2 ah pero con que tenga 2 de ataque ya está lo importante no era lo importante no era ese 2 el portátil era el el 2 de ataque no el 2 de vida si 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 entonces tenga 2 de ataque está bien si está bien los fantasmas 4-4 ¿qué costes tienen? 4 ¿no? creo que sí creo que igual en 4 no hay todo nada no hay demasiado costa 2 a ver te puede quitar una Metatron molesta o alguna cosa así ¿eh? tengo cara de que juegamos muchos fantasmas ¿o qué? juegos de combos ¿os juegos solo de combos? son juegos de cagro para mancos pues vamos a ver la siguiente que es la legendaria de Clarice Cable que la tengo aquí aquí que me va a pasar más al side tiene un coste 8 pero bueno tiene atajo 1 hace 1 de daño 3 veces ¿vale? entre los combatientes pues 3 pins pom 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 que puede limpiar mesa básicamente por 1 pues tenemos un hechicito para ir limpiando mesa y no morir no que siempre eso de no morirse es bueno y luego tiene preludio hace 2 de daño a un enemigo aleatorio ¿vale? ya puede ser el combatiente o líder y te cura 1 ¿qué pasa? que esto lo repite x veces x es el número de veces que hemos evolucionado durante esta partida entonces básicamente es una metralleta se toma baja empieza a pegar tiraco al curarte una barbaridad puede llegar incluso a matar al rival si no tienen mucha mesa y hemos evolucionado muchas veces entonces es un mazo que fomenta evoluciones y eso cuando no evoluciona y aguantar ¿no? con atajos simplemente para aguantar que tipo me ha orientado a control ¿no? y turno 8 intentar ganar con esto por lo menos sentenciar mucho a partir máximo de veces 10 pero bueno 10 está bien 10 tiros de 2 y curarte a 10 está bastante bastante bien ¿qué te parece el hiperestor? déjéndole clarical a ver veo problemas con esta carta porque su atajo es un atajo no es un fragmento eso ya contradice un poco lo que se está apoyando ahora mismo clerical porque no se beneficia ni el de OTK ni el ni el de cristal en ese sentido es un hechizo más y normalmente no nos beneficiamos de hechizos después el preludio su preludio implica que tengas que jugarlo por coste 8 coste 8 es una maldita burrada pero hay algo que tú puedes pensar de ah vale aquí sí que puede ser utilizable que sería estrictamente jugarlo después de jugar a una Juana pero es que si no has ganado con una Juana lo normal es que tengas otra preparada o tengas otra cosa para poder jugar y esta es la carta menos interesante en ese sentido porque todo lo que juegas alrededor del propio mazo en sí mismo va a hacer más daño de lo que puede hacer este sí puede hacer 20 daños si no hay nada pero tiene que no haber nada es una cosa rara no sé y otra vez Dios es feo para mi clase ¿por qué? es una carta que no la encuentro no la encuentro al mismo sitio el no ser fragmento la sentencia bastante y como finisher ahora mismo es que también teniendo en cuenta que son daños aleatorios y pueden ir a la mesa y estamos en un meta donde si hay muchísima mesa siempre pues son tiros que muy difícilmente vayan a matar así que xd en ese sentido ¿a ti qué te parece Ryan? el bicho este es raro como poco es lo único bueno que tienes que jugar existe realmente pero como jugando ya querés ganar no ponerte a jugar otro bicho más es raro rarísimo es raro un turno muy bueno de limpieza y curación pero no sé qué objetivo tienen con con él realmente es extraño ¿quién aspirará a jugar a Evo? tampoco vale la pena te he dicho para jugar con Evo Evo es que si quisieras jugar evoluciones Grimir cumple mejor la función puedes jugar dos haciendo mucho más daño siempre sin condiciones a ver esto lo más que puedo hacer es que te cura un montón y limpias la mesa pero es que ya está si luego te mueres bueno yo no sé yo lo pienso que con guadaña con la guadaña pega 30 eso es interesante que Evo agufa 10 de mesa y puede hacer Eter Juana gratis y bajar este eso es interesante pero un poco enrevesado ¿no? no, con Eter no entra no entra Juana no, con Eter sí, ¿por qué no? porque no va a entrar Juana a la 8 eso es no 8 dices claro Eter Juana y luego este y luego este entiendo ¿no? se deben tres cartas para ti deberías a Juana con esto pero el área de Juana se activa después del preludio de este así que sí que tienen el mismo problema del daño que se pierde la mesa no, no estoy entendiendo a los PP o sea Eter saca Juana por cero ah sí, por cero y como activa Juana 8 PP y como activa Juana es verdad necesita un bicho más de cero esta es la tercera carta no, es la segunda en la segunda ¿no? no, es la tercera Eter 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 ¿Eter Juana y este? ¿Eter Juana y este? ¿Eter Juana y este? Ay no, tienes que jugarlo a jugarlo tiene que jugar más cosas bueno, pues entonces no metemos a turno 9 y ya no funciona Eter porque metería este bicho aunque fuera así primero haría este preludio después Juana evolucionaría después P.J. con Juana después evoluciona todo no sé no sé yo esto lo veo esto no lo veo a ver no sé no le encuentro sentido ahora mismo ahora mismo no lo vemos si en lugar de ser daños individuales fueran daños de otra forma ya que estamos hablando de un bicho de coste 8Q requisito inicial muy difícil del preludio es decir va, mazo de Evo para que esto sea bueno si no, una mierda tiene que ser mazo de Evo yo creo que no va a ser bueno nunca yo creo que no va a ser bueno nunca porque estamos hablando de un coste 8 que te consume todo el turno no se beneficia no puedes tirar un pollito al lado porque no le daría salto a este bicho no puedes jugar cristal y un pollito porque no te dan los pps no sé es que no hay nada que le pueda acompañar y su daño no compensa todo lo que te pide coste 8 y un montón de evoluciones como te pongo una mesa con 3 bichos de mierda el daño se pierde inmediatamente entonces no cumple ni una sola función y un hechizo de coste 1 tú no quieres conseguir esta carta legendaria por un hechizo de coste 1 que hace 3 ticks de 1 de daño de forma aleatoria además no le encuentro sentido si esta carta fuera de rónico todo lo que tú quieras pero el clerical esto es para un combo con el tipo este que gana la partida y no sé yo el tipo este que gana la partida bueno tienes que tienes que no sé hacer mucho más daño o limpiar o limpiar la mesa antes ¿qué está diciendo Fran? que la guadaña la baja por 0 bueno vale a ver un mazo de evoluciones cuesta 0 la guadaña pero es que el problema no es la guadaña el problema es lo que acompaña a este hombre porque 30 de daño piensa que va en 6pe individuales como tengas mesa a ver con el con el Eter más juega una carta de 0 si lo puedes activar y ganas es más complicado incluso si pero que como activas a Juana bueno hay que jugar 3 bichos hay que jugar hay que jugar carta de 0 hay alguna pero no sé ¿cuál? ¿pero es un combatiente de coste 0? carta de 0 en clerical la que se cuenta con las curaciones y carta no combatientes tiene que ser combatiente el que se cuenta con las curaciones es el único me parece no hay más no hay más no hay más y pero te repito ¿por qué por qué vamos a hacer eso en vez de no tiene no tiene mucho sentido no tiene sentido esta carta no tiene sentido eso es demasiado es demasiado enrevesado Frank estoy escribiendo Frank ahí que no para es demasiado enrevesado hay que sacarse un máster para pagar una partida y en 8 si me dijeras que puedo enrevesarlo y ganar antes pero tengo que hacer esa liada al 8 al 8 hay forma de ganar con un clerical por ejemplo va a ser Juan al 7 por ejemplo esta carta se beneficiaría más de costar 9 que de costar 8 porque podías jugar en turno 9 Eter Juana este y otra cosa o no que demonios no hay forma de salvarlo no hay forma de salvarlo por mucho que piense no hay forma de salvarlo cuando tienes que pensar cosas muy complicadas la carta no suele cumplir bueno el Skullfane puede bajar a coste 0 pero es que no aporta al soporte de los fragmentos él es un hechizo en su forma de atajo y después es un bicharraco que depende de evoluciones tú no potencias las evoluciones en el mazo de fragmentos las evoluciones es una consecuencia del turno de ganar Skullfane baja 0 pero juega en cristal gente claro si tenés Skullfane a 0 y Juana juega cristal y lo matas directamente es que existiendo Juana al 7 y siendo tan buena esto no tiene sentido y hacer un mazo enfocado en este bicho para hacer un mazo enfocado en este bicho lo juega con el OTK actual que es al 8 OTK de verdad es que no que es donde compartiría para hacer ese OTK ahí que estáis poniendo tan enrevesado hay un OTK al 8 mucho más fácil y posiblemente mucho mejor es más esta carta es la Pandora que debía haber recibido dimensional cuesta lo mismo y funciona mucho mejor bueno el 7 con Elvira no ganas y tu problema por jugar a Elvira o sea puedes jugar con el cristal y lo matas si juegas si juegas el mazo de Elvira si estás metiendo un montón de buffos a la mesa en el turno y daño si claro si es el mismo 15-15 vamos a jugar las cartas comparándola con el peor deck posible que puedas ponerla bueno es lo que hay obviamente va a ser malo yo no la termino incluso en un mazo de Elvira incluso en un mazo de Elvira es que ni siquiera lo vi meto otra carta ya ganó con Juana es que su coste su coste le ata su coste este es un mazo de Elvira y Dios te cae si eso ya existe para que los quiero si ya existe eso puedes ir pasando rápido las cartas que voy a comer así dejo mi opinión vale pues la curandera leporida esta carta de arena no es despectivo sino que es estúpida en arena vale a ver luego queda el satélite este satélite no lo leí ni me interesa es carta para aumentos yo estoy peleado con aumentos así que fuera y ya por último Hasper Hasper es muy buena carta de artefacto la verdad muy buena muy buena siempre lo ha sido de hecho pero el tema de artefactos tiene otros problemas yo creo que ya hay que esperar la próxima expansión normalmente para para saber de artefacto pero hay donde trabajar hay donde trabajar pues muy bien tiene buena en futuro pues muy bien que aproveches ahí nosotros ya vamos a hablar de la carta más mala ni perder pues tenemos la curandera lepórida o sea lo que sea eso por 6-1-4-4 al final de tu turno restaura 5 defensas a todos los Almirag espadachín aliados con el penudio invoca este de aquí este Almirag que aún embestida que te cura el líder entre 6 y con la evolución el lunar vale que ella ya se cura por sí misma así que no necesita que le den curación es la envía el lunar por si hay un 3-5 con asalto al final de tu turno restaura por completo los puntos de defensa de este combatiente vale entonces tenemos aquí 3 cartas la curandera lepórida a esta con la evolución sacada lunar y luego encima al final de tu turno restaura sin que defensa a los a la espadachín así que lo que haya tradeado esta se va a curar la vida vale porque la recupera muchas estadísticas por coste 6 son si tiramos son 3 Almirag una tiene capacidad de asalto y aparte todas tienen una alta capacidad de curación por lo cual esto se beneficiaría evidentemente en un mazo de Elvira vale curación un buffo luego también se beneficiaría mucho el amuleto de 3 cada vez que un combatiente entra en juego se activa una curación esto puede ser otras curaciones muchísimas masas estadísticas mucha curación de vida y mucha curación de los propios combatientes que si usamos para tradear se van a curar enteros y va a ser una mesa bastante problemática ¿qué te parece esto? a ver esta sí que es una carta que tiene un uso directo en Elvira porque aparte de todo lo que te has dicho que son tres activaciones los bichos son buenos de por sí no son los mejores del mundo los almirrag siempre han sido un poco xd como cartas individuales eran interesantes cuando estaban muchos al mismo tiempo porque más que nada eran difíciles de matar esto te mete precisamente a los dos mejores que han habido si que descontamos la legendaria esta que limitaba el daño que puedes recibir de los almirra al fin y al cabo estás metiendo varios bichos y estrictamente se beneficia Elvira por lo de las curaciones y activaciones y tal y también tenemos el tema de que al recuperar un punto de evolución te permite jugar más fácilmente la Elvira y después seguir jugando la partida por ejemplo yendo primero tú puedes hacer en turno 5 a Elvira y en turno 6 esta y no has perdido la agresividad tuya de puntos de evolución puedes seguir haciendo cosas en turno 7 y al mismo tiempo has metido una mesa muy potente que sabes que va a quedar potente por sí misma entonces el único problema sería si tienes los espacios en mesa apropiados para todo esto pero es un problema menor tratándose de un mazo que se centra enteramente en bichos bichos que se bufan bichos que crecen y llegado un momento apropiado revientan la cara el tema de que las curaciones sean al final del turno pues te impide de que tú le saques un partido de inmediato a la mesa tal como está porque lo máximo que vas a tallar son tres a la cara porque la mirra lunar es la única que tiene asalto pero todos los demás pues mira no está nada nada mal en ese sentido estamos diciendo que uno de ellos te cura la cara otro cura al que te cura así que una vez se muera la curandera empiezan a morir el resto igual que un MMO está curioso pero claro estamos hablando del segundo mazo de la clase más bien en tercero más bien en tercero entonces está ahí el tema de que no es una carta para ahora y como bien dijo Sai el poder de esta carta individualmente es muy bueno son tres bichos tres bichos buenos pero no es para ahora esta carta esta carta es para más adelante cuando las mecánicas que hay ahora mismo no estén tan completas y se tengan que explorar en otro sentido que Elvira seguirá estando así que ahí está el tema a mí me parece una cosa curiosa que esta carta va a ser que el amuleto de 3 había sacado del mazo para hacerlo más rápido y llevar un montón de costados me acuerdo que 23 costados llevaron la versión esta vez llevaron el SBO esto quizás es un aliciente para envolverlo en el mazo porque claro si tú metes esto en tu 1-6 se activan las tres curaciones al entrar ellas y luego las mismas curaciones que hacen ellas son unas barbaridades estadísticas y aparte la lunar pegaría en mínimo de 6 y no solo de 3 eso ya es interesante pero bueno exacto Elvira que ahora mismo no es una de las mejores mazos no está mal ¿vale? lo que pasa es que Claro, Crystal es el mejor mazo y está muy roto y es lo que pasa ¿no? cuando hay un arquetipo muy fuerte de una clase pues el resto de mazos son un poquito peores pero bueno si os gusta Elvira siempre está la cosica esta de que ahora hay una curva para Elvira antes faltaba un hueco ahí a mitad del mazo estaba Elvira hueco, hueco, hueco hasta la de coste 8 por aumento y era simplemente que jugabas varias cosas por turno pues porque había huecos esto te permite jugar Elvira curandera en turno 7 puedes jugar a una Juana si quieres por ejemplo una Juana y después podrías jugar otra cosa también incluso puedes jugar con Ether que te meta en turno 7 a esta tía no te estaría consiguiendo el Almirra pero si te conseguiría la evolucionar a esta a la otra cierto entonces esto viene bien en general para todo lo que es el mazo en ese sentido porque le da otra utilidad a Ether en turnos intermedios porque estaba el problema ese de que Ether pasado a cierto punto era one trick pony perdía la utilidad real y era un hueco ocupado que un bicho que no te servía de mucho con esto te permite jugar una cosa diferente por turno también el problema viene con lo mismo Ether su ventana de oportunidad se ve reducida para buscarte a Elvira eso también es verdad entonces hay ciertas cosas que son beneficiosas y cosas que son negativas por ejemplo en turno 7 ya no podrías meter a Elvira pero es que si en turno 7 no has metido a Elvira y va a tardar y vas a tardar normalmente así que eso entonces es beneficio en general para Elvira pero no para ahora bueno vamos a ver lo siguiente el satélite invasor este ahí no veas el satélite este tan chungo coste 766 preludio exilia a los demás combatientes salida de enemigo 5 todo juego esto en MS todo fuera aumento 8 me parece una carga muy curiosa es 7 y el aumento le pone 8 ok el líder enemigo tiene la habilidad y tiene una habilidad bastante bastante molesta al comienzo de tu siguiente turno descarta 2 cartas de tu mano al azar supongo que es solo una vez ¿no? si solo es una vez solo una vez bueno no está mal lo interesante de esta carta es que tiene aumento así que por lo menos puede ser para el mazo de aumentos noticia el mazo de aumentos sin jugar entonces una carta para ese mazo que solo puede meter una copia porque no es tipo presidio pues es una carta un poco que no le veo yo muchísima utilidad o sea no sé que pudieses descontarla y bajarla antes con alguna carta que no se me ocurre simplemente para limpiar mesa ¿qué te parece esto a ti? ¿le veas algo positivo? a ver es que primero voy a destacar una cosa que es muy negativa no tiene tipo tipo ninguno si fuera artefacto máquina o presidio aún habría un hueco para ella pero es que no tiene tipo el no tener tipo implica que es una carta huérfana no no está en ningún arquetipo es una carta por ahí por poner que si es un controlador de mesa es comunal exilia todos los combatientes eso es una exageración por ejemplo esto para para hacerle counter al mazo de vínculo de imperial lo destruyes por completo si tenemos en cuenta de que si tuviera por ejemplo la absoluta que dependiendo del número de artefactos que hubiera muerto haciendo el turno hacías daño a la mesa si no hay nada a la cara esta carta sería esencial para eso te permitiría hacer esa jugada siempre que quisieras te quitarías todos los problemas de adelante y al mismo tiempo estarías reventando de la cabeza pero es que no es ese momento ahora mismo en el juego a lo mejor están preparándonos para eso pero estrictamente esta carta solo tiene una jugada ahora mismo y es cargarte los bichos protegidos ya sean de no es que ni siquiera bueno si al Dracel lo mata ¿no? todo si yo creo que lo mata todo exiliría todas las mesas todas pero es que no tiene guardia ah no tiene guardia después decir vale exilado pero después protejo no no es una carta para habilitar de que el daño que iría a la mesa de forma pasiva después iría a la cara y lo de aumento 8 es lo más importante que me dio esta carta en tema de que el rival pierde dos cartas al comienzo del turno de forma aleatoria pero está gastando 8 por exiliar toda la mesa y que el otro pierda dos cartas no está tirando la partida claro de turno 8 si tienes suerte y descartas las cartas para que te usas para matarte es genial pero si descartas cualquier otra has perdido igual y ha un porcentaje bastante bajo porque normalmente va a tener a no ser que sea un mazo muy agresivo que solo tiene dos cartas como yo como si un fantasma o algo así que y si la había todo dequeado no tiene sentido solo la veo estrictamente para la jugada contra imperial de control de vínculo y ya está no sé quizás en el futuro si vuelven a mazo este de los combatientes de coste 5 o más que si subía la vida a 45 y a 78 vale si no no lo veo esto no tiene sentido a ver esto imagina no sé si sigue existiendo siquiera el soporte para poder jugar el mazo que voy a decir pero el mazo este que tenía bichos de que cuestan 5 más y vas produciendo bichos en el mazo y haces cosas y al final tienes un ya no es queda una carta queda una carta que se buza con ese efecto ya está lo tengo que nada porque si ese mazo también existiera quizás vuelva a algo icónico porque es supuestamente el mazo de las malas de saludarse si a ver tendremos un año entero para disfrutar de esta carta y un mes así que hay 4 oportunidades para que se meta un rotulador por la nariz el tirador de las cartas y diga no me lo soporto esto pero pero ahora mismo es eso solo hay una jugada y no veo yo que alguien se meta eso por una jugada que además no es que gane la partida ni limita el rival de resistir la mesa de resistir la mesa y pones un 6-6 y ya está si le descartase si le hiciera inmune el turno que la danza o algo así yo que sé pues sí malísimo le faltan cosas que hagan daño a la cabeza si no hay mesa entonces esta carta cobraría importancia pero sin eso esta carta no no brinda pues tenemos a Hasper recuerdos perdidos ya la última carta artefacto esto es muy importante ya solo que sea tipo artefacto mejor e infinito los mazos de artefacto ya sabéis que los nombres son muy importantes últimas ahora quiero darle otra vez más relevancia a los nombres de artefactos diferentes esto es uno más eso siempre le suma mucho si se llama carta de artefacto alejado diferente entre sí han sido destruidas durante esta partida puede evolucionar sin usar el punto de evolución solo puede evolucionar un competiente por turno bueno pues tenemos la opción de evolucionar lo gratis que está muy bien y su evolución agrega desde tu mazo y esto es lo que hace muy importante esta carta dos cartas artefacto diferentes entre sí de costo uno y hemos visto que la mecánica de artefacto que han querido implementar es meter los artefactos más poderosos que ha habido por solo un PP pues con Hasper nos robamos dos y eso es muy muy bueno porque son artefactos muy muy potentes ¿qué le parece mi presta? a ver esta carta es esencial si queremos rescatar artefactos ahora mismo siempre que Hasper ha estado tienen una oportunidad y esto aún le queda algo de tiempo a Rutilo a través del hechizo de cosecero entonces mmm Rutilo necesita esta mecánica es que la implora sin eso Rutilo es injugable y es una carta que siempre me creo bastante hype porque es una carta muy interesante todo lo que hace y el requisito es bastante costoso pero nunca había una oportunidad para sacarle partido y Hasper siempre ha sido una carta útil ya fuera con los artefactos que ponía que los ponía exclusivamente ella que eran los de el ofensivo y el defensivo sí, verdad la roba sí que eran también artefactos diferentes al fin y al cabo pero ahí Rutilo o Hasper no recuerdo que fuera artefacto en ese momento ahora es artefacto sí o sí ella no lo era ella no lo es ahora es que ese es el tema ahora ella es artefacto entonces tenemos muchos artefactos disponibles con la legendaria que hemos visto que ha venido ahora que entra como amuleto da investida en los artefactos así que esta tiene un día de investida aunque no la evolucionaras exacto y con más artefactos muertos esa tía pega más duro al final del todo así que todo lo que sea variedad ya hemos visto que hay una que fabrica artefactos de coste 1 de los buenos pero bajando de coste 1 al mazo que ella también es artefacto esos mismos muchos de ellos roban por ejemplo el 2-3 que era injugable por coste 3 pero robaba ahora te cuesta 1 gracias a que es fabricado por coste 1 tenemos también el de asalto que cuestaba 4 y ahora cuesta 1 y tiene asalto y cuando mueres robas o sea pinta de que el mazo a través de las resonancias puede funcionar excelente porque tienes mucho robo por turno tienes mucha investida porque o tienen asalto o tienen investido o tienes el almuerzo para darles investido y al mismo tiempo tendríamos aquí a Hasper para poder acelerar incluso más la máquina entonces pinta muy bien pero aún le falta algo porque es demasiado lento el finisher y la presión que hacen intermedia del mazo tienes que tú fabricar las cosas previamente tienes que encontrar las cosas que fabrican esas cosas a un ritmo adecuado y ese es el problema ahora mismo le falta algo intermedio del mazo para poder dar la consistencia y llegar a ese punto a lo mejor con la carta de robo que hemos visto de las lolis tenemos esa pequeña consistencia de robo yo creo pero es muy poco recurso para todo yo creo que hasta que no rote el hechizo que era de Usax que va a rotar ya no van a meterle buenas cartas de robo han metido esta pero hasta que no rote de Usax se vaya ya otra vez aunque esta vez no he tenido casi nada de juego la verdad ese hechizo se queda disfasada cuando rote ya de Usax yo creo que si van a intentar pegarle una segunda vuelta a esto es que es problemático Rutilo Rutilo ten en cuenta que el hechizo que te fabrica el amuleto el artefacto de espinaria también fabrica Rutilo o sea ahí está la Rutilo de la que estoy hablando Rutilo ya sé que roto igual que Deus Ex pero ahora mismo lo que está diciendo Jory mientras exista la posibilidad de que Deus Ex sea jugable en rotación no van a arriesgarse porque saben que eso se puede volver muy loco si se les puede ir de las manos no se quieren arriesgar ya cuando rote pues ya le meterán más cosas a la mecánica esta yo creo que va que realmente va a funcionar mejor cuando no esté Deus dentro de un mes dentro de un mes estaremos hablando de artefactos pero ahora mismo esto simplemente es una carta que va a ser para las siguientes expansiones pero que va a tener un mes una expansión menos de vida pues ya estaría ¿no? si esta es la última ah pues nada bueno podemos destacar que es lo más importante si y que es lo menos importante o sea si la podemos destacar muy fácil esta es la carta más importante yo creo que no hay duda ya ve que lo mismo tiene algo de juego pero bueno simplemente habrá que ver es interesante el concepto y luego así de clases ahora estas son buenísimas son las dos buenísimas no hay duda eso no hay duda imperial aquí tenemos la incógnita de ojalá esto sirva bueno más que la incógnita yo diría que la esperanza de ojalá esto sirva porque bueno esto está ok no lo veo yo demasiado pero bueno esto es un yo creo que esta va a ver juego la romántica la romántica si yo creo que también con el mazo si con el mazo de control va a verlo seguro porque hablamos mucho de Julieta pero yo temo que puedas meter otro guardia más con el león luego el cambio este de paradigma de rito de tierra no sé yo esto a dónde nos va a llevar a ver de rúnico podemos pasarlo todo rúnico yo creo que se va a quedar como está esto sí esto sí que puede ser un cambio de clase mejorar la clase literalmente el tiburón si la otra yo diría que si no estuviera forestal estaríamos hablando de que dracónico está recién de las mejores cartas la otra buena la de las evoluciones que te cura y tal no está mal no sé si en algún momento puede ser interesante esto de tutorial algo con negromancia quizá en el futuro sacar algún combatiente de negromancia muy bueno con los que hayan todos los mazos y esta carta de roba eso puede ser interesante como sabemos esto pues bueno cartas por cero cartas por cero siempre están ok cartas por cero yo que sé a ver si alguien se plantea jugar el mazo del zombie pirata el pirata tiene que jugar si 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 puede sacar un montón de zombies porque encima este va de cero si pasa el turno del zombie pirata y un zombie extra está bastante bien eso exacto es que es el único mazo donde esta carta entra yo la veo laguar también porque la guard por cero y de velocidad vampirico yo que sé lo mismo esto es mejor tiene salud dicho muy raro tiene un mazo enteramente diseñado para tener evoluciones pero otra carta más no es como dimensional es lo que pasa siempre cuando tiene una forza un arquetipo al final lo vuelven roto o no sirve luego la otra que dimensional saca más partidos sin duda a las evoluciones que esto luego la otra de para venganza bueno falta tirada de venganza quizás si puse por eso simplemente no por otra cosa la legendaria de clerical creo que no para nada no esa no tiene pies ni cabeza no no la había sentido ningún mazo esta buena pues se puede mejorar el vira si queréis jugar el vira porque tenéis una carta nueva podéis jugarlo esto una castaña dentro de seis meses romperá el juego no lo sabemos por qué un satélite tiene que apuntar y Hasbro pues va a hacer que Artefacto esté muy bien dentro de un mes y ya está yo creo que si podemos valorar las cartas yo diría que la peor sin duda es la legendaria de mi clase y las mejores pues la legendaria la mejor es Forestal Forestal esa clase hay que tener mucho cuidado con ella porque todo lo que ha salido todo le beneficia y todo es counter de lo que hay top ahora mismo y eso puede cambiar mucho mucho como se juegan las partidas porque estando a Forestal por ejemplo a la hora de un torneo con lo que tengo yo en la cabeza a ver la performance a la hora de un torneo va a cambiar el ban de clerical a Forestal porque limitas todo con que tengas dos bounce en el mazo el tío no va a poder jugar es un meta breaker que se dice esa carta puede cambiar el meta literalmente que la gente vale muy bien mis mazos de asaltos te ganan pero es que no puedo ganar con Forestal y tengo que redactar mis mazos eso es interesante ¿te imaginas que se puede jugar over on por culpa de que llegamos a turnos muy avanzados? pues son las cosas que me imagino que pueden llegar a pasar está el over on y está la anomalía esa acuérdate que es un bouncer y luego tenía el efecto de 9 que era devastador también son cosas bueno ya lo veremos pues muchas gracias Nipper por pasarte Sai por pasarte y nada te dejo que te despeda porque me vas a subir el vídeo en tu canal te dejo que te despeda tendréis las redes sociales para todos nosotros para Yoritomo para Sai y para mí así que aprovechar ahí y comentaros comentarnos cuán equivocados estábamos dentro de una semana porque sabéis de que en algo hemos fallado y sabemos que no olvidáis así que a por nosotros a por nuestro cuello no olvidáis no olvidáis